74 años, oh qué maravilla, 74 años Tengo 26 74 años de la gesta más grande de la historia del fútbol mundial ¿Qué? ¿Alguien lo discute? El único maracanazo No sé si es el único, el oficial Todos los otros son réplicas baratas Pero no estoy tratando de pijear a Prina Yo no dije nada, no, no podés Esta semana no podés La verdad que celebramos los 74 años del maracanazo Porque nunca más vivimos algo parecido Pero yo creo que No sé con qué se puede comparar A nivel futbolístico de lo que pasó después De que un equipo llegara tan de punto Dicen los que saben, ¿no? Y terminará silenciando un estadio Que aparte nunca un estadio va a tener tanta gente Como tenía Maracaná aquel día Que dicen que eran 200.000 personas Sí, que andá a chequearlo ¿Puedo presentar a nuestro nuevo compañero? Después del día, por favor ¿Oficial? Y hoy, hoy Viste, acá todo está por verse Está con nosotros el licenciado, colega y amigo Mauri Manisa Mauricio Gustavo Mauricio ¿Cómo estamos? La condición del licenciado en comunicación La compartimos La compartimos Bueno, vos sos periodista Sí Yo no Sí, periodista y licenciado en comunicación Claro, yo soy licenciado en comunicación Especialidad en comunicación organizacional Claro Especialidad en clíncaja, digamos ¿Qué sos licenciado? ¿Especialidad qué? Y yo estudié tres años de licenciatura Pero bueno, me quedé en la mitad Ganó la marihuana El mejor título es licenciado en casi todo Sí Igual, perdón Está mal lo que decís Licenciado en la calle soy yo Está mal lo que decís ¿Qué? Porque justo si algo tiene de compartir en la marihuana Es la carrera de comunicación Sí, ¿no? Con mayor desrespeto, lo digo Y sin ánimo de ofender a nadie No, a mí no me ofendé Yo, a ver Yo jamás, jamás, jamás Fui de los que consumía en los recreos Mira Nunca, nunca me gustó mezclar una cosa con otra Mira Pero era común Había Despacito de la quina Olores varios Aparte era gente con la que yo me llevaba bien Entonces a veces acompañaba las rondas Pero no consumía Recién nos pasó algo en la puerta Estábamos ahí con Belloso tranquilísimo Y venía un loco con su pareja Para las puteadas No, no sé qué Y nos mira y dice ¿Qué hacen? Che, ¿saben lo que me pasó? Yo estoy en la calle Vengo acá a la vuelta de una iglesia Y no me deja mañar ¿No me van a sacar porro? Ah, te contó la vida Para pedirte una seca de porro Hermano, ahorrate la introducción Si no te puedo decir que no Yo tengo un amigo Porque te digo que no Y se complica Tengo un amigo que Él no fumaba cigarro Pero cada tanto le pintaba fumarse un pucho Sí Y la sabía de la manera que tenía ¿Verdiste? No me voy a un pucho para el dolor de espalda No me voy a hacer pucho de mover el ojo Cualquier cosa Yo me la vi venir Que me iba a pedir porro Y me lo terminé antes Sí, sí La última seca rollo fue Pero me hacía gracia el Mauro Y me hacía gracia Te decía Favo No me hago pucho Que tengo un mal día Y te digo Cualquier cosa Cualquier excusa le servía Pero este No sé Lo de Maracana Por un lado Me gratifica Y me emociona Y por otro lado Habla de que nos quedamos Anclados en la historia Porque desde ahí hasta acá Nunca más volvimos A levantar una copa del mundo Y aparte yo pienso otra cosa En aquel entonces Sí 1950 Para mí el Mundial de Fútbol No significaba lo mismo Que significa hoy Globalmente no Claro, o sea No sé si realmente ¿Cómo? Sin faltarle respeto Ni a la historia De nuestra selección Pero creo que El Mundial de Fútbol Se fue transformando Con el paso del tiempo En lo que significa hoy en día Yo no sé si en el 50 Ya lo era Y estimo que no Pasa que en ese momento La preocupación de De un europeo promedio Era ¿Cómo? Con reconstruir la casa Sí, sí Para la placa En guerra ¿Qué me importa? No, y además No había globalización Para llegar a todo el mundo De verdad Como hay ahora O sea Hoy hay partido mundial Lo ves todo el mundo En el momento Había un partido mundial Y la mitad no se enteraba Bueno Esto lo hablábamos Por ejemplo Cuando surgió Si no me equivoco La finalísima Sí Más allá de que Argentina Se la puso como parche Y le dio mucho color Creo que Por ser la primera edición No Yo por lo menos No le daba la trascendencia Que quizás con el paso del tiempo Se le termine dando Que capaz que es 10 años Por eso Y así con otras cosas Que ahora no se me vienen a la cabeza Pero Como que capaz que A medida que se afianzan Ciertas cuestiones Toman otro valor Pero la Copa Libertadores Es lo mismo Primera Copa Libertadores La juegan 7 equipos Mirá que fuerte está jugando Solo los campeones Y no de todos Y no de todos los países No de todos los países Que come gol Claro Entonces Está obviamente Ganar una Copa Libertadores En ese momento No por la primera Primera, segunda, tercera Cuarta, quinta No es lo mismo Que ganarla de hoy Obvio Bueno El mundial es lo mismo Aunque nos duela Antes no había eliminatorias Claro El 30 Hasta Si no me equivoco Las primeras eliminatorias Son por 58 Que se juegan en Sudamérica Mirá De mundial Eliminatoria de mundial Bien Y lo que sí tengo claro Es que el primer mundial Que se televisa en vivo Para todo el mundo Fue en México 70 De verdad ¿No? Y creo que a partir de ahí Es el boom De las Copas del Mundo Si, ya hubo alguna imagen Creo en el del 66 Puede ser En el 58 hay Con Pelé Imágenes sí En el 66 Fue el primero de imagen a color Hasta el 66 Era todo blanco y negro Ah mirá Seguramente ahora Metieron algún colorete En la televisión blanco y negro Si, hay un video Que está bueno De los jugadores uruguayos Saludando a la reina de Inglaterra En el 66 No sabría decir nombres ahora Seguramente lo de Peñaroli Nacional De aquel momento Pero Está, es una imagen Está buena Otro chivo más Preguntas No, no No por el momento Igual ustedes No se descuiden Pero en cualquier momento No se descuiden Alguien tiene que pagar la fiesta Diría Gorsi Sí o no Este Pero bueno Estamos ya En la antesala De los Juegos Olímpicos Sin darnos cuenta Bien, alejado En 10 días se viene París Bien, tenemos 10 días ahí Para agarroñar 10 días Y hoy tuvimos la confirmación De algo que yo me había enterado El día viernes Pero me habían pedido Que no lo hiciera oficial De que tendremos representación uruguaya En el básquetbol Andrés Bartel Que fue aquel árbitro Que conversó con nosotros Porque se comió el maletazo En el avión Que se movió Andrés Bartel Va a estar como uno de los 30 jueces Para arbitrar en el básquetbol Masculino y femenino Yo conversé con él el viernes Que me lo confirmó Y me dijo que hasta el lunes No se ha sido oficial Me pidió que la guardara Ayer se hizo oficial Y mi pregunta obviamente ¿Cuál fue? ¿Cuánto te paga? No, tarado Eso se hace una pregunta tuya Es que me reinteresa, boludo ¿Te enloquece la posibilidad De elegir a todos los motos De Estados Unidos? ¿O ya estás medio curtido Y estar ahí Y me dijo Obviamente sería lindo Pero ya estoy como loco Pero ya estás ahí, claro Estamos hablando de un árbitro Que hace 10 años Es internacional Que ya estuvo en mundiales Dos mundiales Dos mundiales Sí, hace un rato hablé con él Mirá Sí ¿Para la diaria? No, no Le había hecho una nota Para la diaria Previa al preolímpico Y hace un rato hablé Para felicitarlo nomás Y estaba como loco Sí, re contento ¿Qué contento? ¿Mudio 2019? Y 2023 El año pasado En China y en Japón Filipinas e Indonesia Sí, él fue a Indonesia Él fue a Indonesia Sí, me dijo que chiquito No le gustó No pudo recorrer No, pero Y aparte ya había estado Arbitrando en los Respechajes olímpicos Ahora estuvo en Puerto Rico En lo que fue la clasificación De Puerto Rico Contra Lituania Y la verdad que Esto habla Para mí habla muy bien De dos cuestiones Primero De la consideración internacional Que la FIBA tiene Sobre la Federación Uruguaya De Básquetbol Que es mucho mejor Como nos vende afuera De lo que nosotros mismos Pensamos de la Federación Adentro Y eso me consta Que es así Y segundo A ver, yo no lo puedo Tildar de milagro Pero una selección Como la Uruguaya Que a nivel mundial Hace tiempo No se mete En ninguna gran cita Tener un árbitro En esa consideración Habla demasiado bien De Bartel Porque no es como En el fútbol Que como Uruguay Siempre va Y un árbitro No representa Acá no vamos nunca Y Bartel Hace las últimas Tres grandes citas Estuvo Es más difícil De lograrlo todavía Que lo que vimos O de Matonte O de Cristian Ferreira Que fue para el VAR O de los asistentes Me parece a mí Una consulta Al margen de este caso ¿Los árbitros Tienen representante? No 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 funciona así Bien Hablando de representante Ayer la tiré ¿Querés un representante? Hablé con Horacio Horacio Bardanca Ah El pequeño El pequeño demonio Pequeño gigante Representante de Facundo Batista Entre otros Que por eso fue que Se surgió su nombre Yo no sé quién es Facundo Batista Es uno que llegó a Peñarol Y debutó el otro día Bien, gracias Y lo llamé a Horacio Hoy trimbrano Y le digo Sí, me comentaron Que me nombraste Después pasame el clip No sé qué Y le digo Bueno, ¿cuándo venís? Estoy en Italia Me dice Ay, sí Estoy en Italia Viajando en primera clase Comiendo jabón cerrado Estoy en Italia Y ahí me contó Algunos Negocios Desparpajos Me está generando No estamos equivocando Pero me dijo Que me vuelve en agosto Y que con mucho gusto Viene a contarnos No me atrevo a decir Los secretos Detrás del representante No, no lo va a decir Pero por lo menos Algunas cuestiones Que estaría bueno preguntarle Bien Es una linda nota va a ser Sí, boludo Y aparte Digo lo mismo que dije ayer Es un guacho Que es divino Escuchar hablar Pero está Quiero ver si sigue siendo El mismo pillo Que yo conocí Porque ahora se debe Ahora se debe Estir detrás Sí, se debe Haber acartonado bastante Pero si es representante Es más pillo todavía Bueno, pero puede ser pillo Sin demostrarse el aire así Claro Es pillo Pero no lo cuenta Algo así Es pillo Puertas adentro Puertas afuera Debe ser protocolarmente correcto Mentira No lo imagino Y políticamente correcto No lo imagino Y pero Sí, boludo Que no se va a sentar A hablar con un presidente De un club Así que hace guacho No, no Pero no pretendo Que No pretendo Sí, claro Pero no sé ¿Vieron lo de Boca? Sí, che, che Insólito Realmente insólito La verdad que le pasa A un club como a Boca Es como que Si nos llega a pasar A uno de nuestros clubes Con una situación así Es un papelón Que le pase a A cualquiera Sí No se me ocurre Un cuadro de mierda Pero cualquier cuadro Pero claro No, no puede ser Lo que les pasa Pasó Ahí está Ese es el comunicado oficial El club atlético Boca Junior Quiere por este medio Informar a todos los socios Socias Y simpatizantes Que en el día de hoy La Conmebol Ha notificado Que los jugadores Gary Medel Tomás Belmonte Brian Aguirre Y Milton Jiménez No han sido habilitados Por cuestión de diferencia horaria Entre los dos países Por esta razón Los cuatro jugadores nombrados No formarán parte Del repechaje Contra el club Independiente del Valle Como siempre Queremos informar a todos Con la verdad Con el fin de compartir El día a día De los movimientos De nuestro club Un saludo para todos No, es insólito Sí Para decirme esto No, decime La diferencia Es con el horario de Paraguay Pero no puede ser tan pelotudo Hermano Igual no me da la cuenta Porque Paraguay está Porque Paraguay está una hora Para atrás Claro Pero qué lo esperaste Para mandar Y 59 ¿Qué es un estudiante secundaria? ¿Cómo lo podés mandar tarde Si Paraguay está una hora atrás? No, no Pero ¿Entendés lo que digo? Ahí va No, pero capaz No, Riquelme explicó Riquelme también explicó Sí, tenemos el audio De Riquelme para escuchar Ahí Davo Preguntaba algo Bueno, ahí lo están leyendo Nos sacan los mejores jugadores Que son Eki Zenón Y me falta uno Sí, de los que están En los Juegos Olímpicos Sí, pará que lo tengo acá ¿Qué puso Davo? Medina, Eki Zenón Y Bray Sí, y de quién era la culpa Estaba pronta Sí, de la Conmebol Claro, ahora lo que Yo leí mucho en Twitter Ahí tenemos Donde Estábamos nosotros Tranquilos De que podíamos presentar La lista Hasta las 7 de la tarde De Asunción Que sería la 8 de la noche nuestra Mandamos el mail 7.43 de la tarde 7.43 Y al final no era así Era las 7 de la tarde nuestra 6 de la tarde De Asunción de Paraguay Por lo que le dijeron Así que Esa es la realidad Y nada más que eso Así que ahora A pensar en el partido Que tenemos mañana Con mucha ilusión Porque No, no papel No ¿Cómo vas a esperar Hasta la última? Estás compitando O sea, no es un tema De pasarte por una hora No, es un tema Que lo mandás el último día Igual 13 palos Total No lo puedo usar Y tampoco lo cerró Ese día una hora antes Claro Diga que Riquelme Y en Boca Tiene el cielo ganado Bueno, más o menos Eso es lo que estoy viendo Pero esta cosa Eso es lo que estoy viendo Pero es que cualquier otro presidente No, Loli No te digo que es motivo De destitución Pero se le pone En el club de contra Al toque Claro Claro Riquelme en Boca Es intocable No, no, no Acá cuidamos Y militamos por Riquelme No, pero es que Pero es indefinible Pero el hincha de Boca Se pone todo estúpido Con Riquelme Pero el hincha de Boca Se lo pone como unos bonos Pará No, no Pero esto es inundable Te están cogiendo el club Mirá lo que acá Se paga el pedo Pero pará Pero pará Pará Hay que ver todo también O sea, desde que está Riquelme Boca cambió Y el gran responsable Es Mauricio Macri Me encanta ese recorte Igual Ahora que estoy pensando No es la primera vez Que pasa algo así Yo no recuerdo No, hay una De Barcelona De Guayaquil Cuando eliminaba Parecía que eliminaba Defensor Sporting Sí, sí, sí Y una Pre-Libertadores Acá creo que gana De Barcelona 1-0 2-1 2-1 Y Defensor Va y reclama los puntos Porque había un jugador Que no tenía la ficha médica Al día O no sé qué motivo Tenía lo inhabilitado Y allá lo van a Barcelona Y allá lo van a Barcelona Pero termina clasificando Defensor porque le dieron 3-0 en el partido de ida Claro Bueno, Independiente Santos En el 2018 En el octavo final ¿Cómo fue? Con el Pato Sánchez Que no tenía Claro, que no estaba habilitado Y Santos lo puso igual En el partido de ida Y en Brasil fue una matanza ¿Te acordás? No, no me acuerdo 2018 Y después Independiente Juega contra el River Que ahí pierde Y ahí está la La famosa plancha Ah, la de Pinola Sí Pero Está Bueno, Lanú Chapecoense 2017 Que estaba en el grupo De Nacional También Ah, había ¿Es verdad? ¿Uno de Chapecoense fue? Sí Sí Qué cosa igual, ¿no? O sea No, pero esto me parece Más insólito Que todas las que nombramos La verdad que esto es Esto es Porque el que pase Con la ficha médica O un aseo de la trucha Ha pasado Y va a seguir pasando A ver, con Mauri en el Vaco Damos recontra curtido De situaciones Que hacen que un equipo Pidara el punto De maneras insólitas Penalte puede pasar Si viene más lejos El año pasado No, el anterior Jugaron Goe Surupán En cancha de Urupán Y en el formulario Figuraba un griego Que había pasado por Goe En el arranque De la temporada Y Goe ganó por 40 Y perdió el partido Claro Bueno, Independiente del Valle No estaba hace poco Sí, con un jugador Que no era jugador Que no era Si no era Si era Igual digo una cosa Yo no entiendo Digo una cosa Y capaz que lo toman a mal Con los refuerzos Y con Cavani Que tampoco viaja por lesión Sí, también Para mí Independiente La favorita Avanzar Entre lo bien Que juega ese equipo Boca a boca Bueno, boca a boca Pero la altura de equipo Es como Brasil Lo ponen Está jugando horrible Pero capaz No, no Aparte para mí Este Boca Es de los que mejor juega De los últimos años Juega Después del de Guillermo Juega algo Para, tampoco que es un Boca es un tango Para mí juega bien O sea, hacía tiempo Que no veía equipararse El nivel de Boca Con el de River Y ahora lo estoy viendo Y esto no significa Que Boca no le puede ganar a River O que no le podía ganar a River Hubo esto también Y que River dejó de ser River El que te hace 4 goles De los partidos Es verdad Y Boca también Empezó a gastar más plata En fichajes Pero aún así Boca muchas veces ¿De dónde sale esa plata? ¿Boca? Sí, porque Boca vende a barco Por 10 palos Pero acá gasto 13 por ejemplo Sí, pero Metió pibes No sé O sea, deberíamos llamar Un hinchaboca Yo tengo un par Pero No, y después está Después no está mal O sea, económicamente Sé que Boca no está mal Para nada Para nada No está No es por lental B No, me parece que no A ver Yo quiero poner esto Y no sé cómo hacerlo Sí, Thiago ¿Cómo? Necesitaría a Reni Ahí lo logré Vamos, pantalla partida Tengo los dos chats Estoy contento Tengo los chats Estoy contento Ah, Varela, claro Varela de Porto Ah, claro Y aparte Boca También tiene Muchos recursos genuinos Entre sponsors Socios Sí, obvio Todos los días La cancha La visita Muchísima gente El museo Todo eso La visita por la cancha Yo ahora cuando fui Al partido Uruguay-Argentina El día anterior Que anduve ahí En la vuelta De la bombonera Era una locura De gente que había Por ir A nivel mundo Boca es más marca Que River, ¿no? Sí, obvio Incomparable Obvio Mucho En América No tiene comparación Con nadie ¿Con Flamengo Decís que no? Para mí no Bueno, puede ser Pasa que lo que es Boca A mí Boca es más Pero Flamengo está Flamengo está zarpado Pero porque Brasil Es más zarpado Que Argentina En gente A mí los tres clubes Más populares del mundo Son Real Madrid Manchester y Boca Sí, puede ser Boca más que Barcelona Y más que Bayern Y bueno No, eso ni hablar ¿Cómo Boca en el mundo Más que Barcelona? A nivel marketing Primero está Real Madrid Pero por lejos Manchester United Segundo Sí Y Boca Igual Barcelona Metido desde Messi Y con Messi Una época salada A mí Barcelona Entra en el top 5 Pero no por arriba de Boca No, igual comparto Capaz que antes de Messi No, menos todavía No competía en el top 10 Capaz Era Atlético de Bilbao Con todo respeto a Bilbao Pero no, no, no Claro Pero ahora Se potenció mucho Después entra Barcelona Bueno, ahora el City Capaz Y el City Pero igual Está lejos de ser una marca No La marca Boca Mundialmente También bajó un toque Uy, nació en los 2000 Cuando se cogían a todos Sí, y tenía jugadores también Bueno, tenía Riquelme Palermo Y Bagri hacía esto De traer jugadores de Japón Sí ¿Se acuerdan? ¿Quién era el japonés que vino? Sí, el japonés El único japonés Taka, no sé qué Sí, Takefusa Kudo Takahara Algo así No, a todo Algún nombre de esos Claro El Boca de Iarlay ¿Se acuerdan? Sí El jugador brasilero Sí Shuri Asasaki ¿Ese jugó en Boca? No, para equipo femenino Perfecto, Nacho Le doy lo que quieras Takahara Ahí está, bien paniza Bien paniza Es que yo ahí ya miraba fútbol Tranquilo ¿Vos sos del 89? Claro, exacto Usted bastante más chico Yo soy del 2001 Claro Yo 92 Me matan 2001 ya vi 3 mundiales Claro Ya manejaba a Mauri Te va a buscar en el hospital, Toto Tres causas penales Claro, me matá en el 2001 Hicha de progreso el señor Será gran hincha de progreso Supo ser dirigente Soy dirigente Dirigente de progreso Sí, soy ¿Sabés cómo está? Así está Para, claro Bueno, ¿qué pasa? Largalo Largalo al pibe vos Largalo Igual lo que pasa En realidad la información directa Llega a Liverpool A nosotros Nosotros vamos agarrando La información ahí secundaria Lo que pasa que En estos últimos meses Ya es como la tercera vez Que nos dicen Está muy cerca de cerrarse Claro Y ya no queremos confiar en nadie Claro Pero está hoy de mañana ¿Pasa ahora salió Bahía, no? No, es Bahía Es Bahía supervisado por Girona Porque es del Grupo City, ¿no? Hoy por hoy ¿Cómo bajó? Lo más cerca es Bahía Lo más cerca es Bahía Y bajó la cotización un poco ¿Pero qué pasa? ¿Bajó respecto a qué? A lo que se pensaba en su momento ¿Vos como hincha de progreso Estás enojado? No, no Pero no decís tipo La puta madre Era seis meses antes Como hincha Ah, no Ahora en Liverpool O sea, que se hubiera Sí, obvio Sí, sí No, pensé que Cuando se fue de progreso No, no, no Porque mucha gente de progreso Se enojó en el momento Que se fue de progreso Para mí ahí se tenía que ir Ah, sí, obvio Iban a estar otro año en la vez O sea, no había chance Que lo potenciáramos nosotros Claro Pero Sí, ahora era seis meses antes Seguro Fue re complicado Igual que fuera ahí Porque él estaba jugando Con Uruguay Sí Y vencía El plazo del 31 de enero Creo Y el Faye Enorquera El que estaba más cerca En su momento Quería La La revisión médica Eso está todo el Liverpool Ahora sí Ahora en enero Entonces Que fue antes de O sea Después del mundial En el mundial No, no, no Él estaba en los panamericanos Ah, panamericanos Él estaba en los panamericanos Panamericanos fue No, o proolímpico 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 Ahí va Que pierde los tres Bueno, pierde No, que queda afuera Él hace tres goles en el debut Y después queda más afuera Con Paraguay Sí, ahí va Y ahí como que no van los plazos No sé qué historia Pero para mí sí era ahí O sea, era ahí hasta por él Para mí O sea, no por la plata Para los clubes Por su cabeza A su momento Ahí está Asesino Qué cosa Pará ¿Y ahora cuánta sería la operación? Cercano Superior a los 10 millones Pero no llegan ni cerca a los 15 No tengo claro exacto el monto ¿Y por qué valor? ¿Por qué porcentaje de la ficha? O sea, ¿Liverpool quiere quedarse con algo seguro? No, creo que 70 Está bien No está mal ¿Y ustedes agarran el 10 de lo que le... No, no, el 20 Progreso agarra el 20 de lo que le quede neto a Liverpool Sí Para siempre O sea, por ejemplo Liverpool ahora se queda al 30 ¿Usted tiene el 20 y el 30? El 20 y ese 30 Ah, está bien O sea, siempre que Liverpool reciba algo Y una pregunta El hecho de que Bahía sea parte del grupo City ¿No podría generar, entre comillas Que una segunda venta, vamos a poner al Girona Como está todo dentro del mismo grupo Se dibuje en el cifra? Es una cagada ¿Me explico la pregunta? Sí, sí, sí Porque Girona al Bahía no le se lo compraría lo mismo Que si lo quiere comprar, no sé, Atlético Madrid al Bahía Claro, a 10 pesos Claro O sea, no sé O sea, si entras, vamos a decir Si entras en el mundo City Las futuras transferencias No, como jugador también No salís más No, no salís más Pero para los clubes que quedaron prendidos Son porcentajes No es la mejor decisión Viste que se está legislando bastante eso igual ahora, ¿no? Ah, sí No sé bien los casos Pero, por ejemplo, pasó con Echeverry, el argentino Sí Que no lo dejan jugar la Champions Si va del préstamo del City al Girona Ah, claro Entonces, ahora se tiene que ir a otro equipo No va al Girona, aparentemente Iría a otro equipo español Porque la FIFA, para controlar un poco todas estas cosas Está empezando a ir contra los clubes que tienen el mismo dueño Ok Entonces, no deja préstamos entre dos cuadros de Champions con el mismo dueño Claro Está bien Está bien, ¿eh? Está, por lo menos Está bien, está bien pensado Para que no le digas Che, bueno, hoy tenemos bueno a nosotros Claro Es que no existe en el fútbol, ¿no? Acá están preguntando Que no sé si tenés la respuesta Pero tiene lógica la pregunta de Mato Si Girona lo quería Y ahora lo compra el Grupo City ¿Por qué no va a Girona? Sí, no sé No sé Capaz que porque entienden que va a tener más posibilidades De potenciarse y desarrollarse en Bahía Porque el fútbol ¿Cómo viene Bahía en Brasil? Bien, bien No, está creciendo, obviamente O sea, tiene el Grupo City atrás No, hay que hablar, pero está Torque también y está en la B Está jugando a Sobregana No, bueno, está, pero también Bahía está cuarto en el Brasileirado No, no, por eso Está jugando a Sobregana Está el Grupo de Boca Claro, clasificó contra Boca La fecha No, era Bahía Ah, no, era Fortaleza Yo me lo confundo Son las camisetas son muy parecidas Bahía no juega en la Copa de nada Pero está, está cuarto en el Brasileirado ¿Qué te parece? Y el año pasado, a ver cómo terminó El año pasado se salvó de pedo el descenso Viste, el Brasileirado está raro, ¿eh? Porque un año te salvás el descenso Total Y el otro año salís Venías arriba, tranquilo Gremio, Corintian, Fluminense Bueno, Gremio está, claro Claro Y el año pasado Gremio y Corintian están en zona de descenso Pasa que tenés equipo como Cuyabá Curisiuma Juventudy Que están en Fortaleza Bueno, Bahía Que está entre los primeros puestos Ah, Fortaleza está bien Tiene tremenda hechada ¿Sí? De plata, sí O Fortaleza está salado Vete 60 palos ¿Vos no tuviste en 2014 en el Mundial? En Fortaleza no Yo fui con Costa Rica Yo fui después No, a donde estuve yo Fue en Bahía Que fue donde quedamos afuera con Perú Por penar en la Copa América del 2019 En ese estado había jugado cerros Hacía poquito por Sudamericana Aparte de Fortaleza está picante Mal ¿Qué? ¿La ciudad? Todo ¿Qué, es al norte? Sí, viene al norte Y vos estás en la rambla de Fortaleza Ah, por la playa Y decís Es Miami Es un lujo enorme Caminás Te metés tres cuadras Dos cuadras, tres cuadras Posta Y la realidad Nunca había una realidad que cambiara tanto Mirá, bro Bueno, Natal era parecido Natal era parecido Hay cuatro cuadras ahí Sobre la playa Que está todo cheto ¿Es todo favela? Sí, te metés dos, cinco cuadras para adentro Y ya No sabés si salís A mí en Fortaleza estaba esperando un bondi con un amigo Y vino la policía y nos dijo Váyanse ya acá Y ve el bondi que me llega para donde Tengo que ir No, no, no Acá váyanse ya Ya acá No, nos indicaron tipo Como a un tres cruces de Fortaleza Bueno, yo conté creo ¿De la moto? No, eso fue en Recife Bien Pero yo conté Que en Natal Cuando Uruguay le gana a Italia Nosotros nos vamos de gira Festejando Yo me perdí esa noche Y no sabía volver a mi hotel O sea, en realidad era un hotelcito ¿Verdad? Y cuando me quiero dar cuenta Me había ido a la zona Que no tenía que ir nunca Porque decían que era lo más peligroso Llovía A mansalva Y no sabía cómo volver Y había un portero ahí Parecía un rubio Era una distancia Le empecé a pedir por favor Que me diera bola Me ignoró por completo Yo estaba caminando Con una chancleta Con una remera Uruguay Llovía como loco De noche obviamente Y me rescató un auto de policía Me llevó el patrullero a mi casa No, igual en el mundial ese La policía ayudaba a pila Ay, sí Claro Porque no querían No querían ningún tipo de problema Pero colaboraban pila A nosotros nos pasó increíble El natal Estamos en el hostel Y sentimos Pum, 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 pum Salimos Mataron a un tipo A la media cuadra Y La gente nos decía tipo Tranquilo Era con él O sea Venían No pasa nada No pasa nada Esto es un lugar re tranquilo Y pero Nosotros tendríamos No sé Veinti pocos años ¿Cómo es re tranquilo? ¿Entendés? Estoy hace dos días acá Y acaban de matar a un tipo Claro Estaba tirado en la calle Así tapado obviamente Cuando nosotros salimos Re cagado nosotros Y tal Nos decían eso Los del hostel Es normal Acá va a pasar Pero no va a pasar con ustedes Es con él Puede ser cualquier declaración De cualquier ministro Del interior de Uruguay Sí Pero después de eso ¿Sabes qué? No quería ni Caminar por esa cuadra Acá preguntan Brian Lima ¿Qué pasó con Santiago Ballestero De Progreso? Ah Fue a A Bellavista Lo que pasa es Ligó re mal Lo trajo Carlos Canovio De Basáñez Que lo había dirigido ahí Y el primer partido Que entra en la V El año pasado Tipo a los 5 o 6 minutos Que entra Se rompen los ligamentos Uf Ah durísimo Y está Y se recuperó ahora Y fue a Bellavista El descenso brasileño Sí es portable anual No hay promedios ¿Alguna chance De que vuelva a Ventaberri? No Ventaberri No ya Jugó en Liverpool En Liverpool Estuvo entrenando igual Lo que pasa a Ventaberri No sé si todos saben Pero es hermano Es hermano de Canovio Exacto O sea es hermano Por parte de madre El entrenador Carlos Canovio Que es hermano de Fayán Carlos Canovio Ventaberri Y está ahí Y por eso Ahí Por eso estuvo entrenando Desde que llegó de Bolívar Hasta ahora ¿Quién es el clásico De progreso? Liverpool No No sé si hay Capaz que para los más jóvenes Últimamente en redes Se está fomentando mucho Ese progreso ¿Uruguay Montevideo? Para los más viejos Uruguay Montevideo Por la zona Sí Lo que pasa es ponerle De mi edad Hasta que tuve 25 26 años Creo que jugamos dos veces Con Uruguay Montevideo Yo sé como que Si ¿Cuál fue la alegría Más grande Que te regaló progreso Desde que vos te acordás Normalmente en el 89 No existías O sea 20 días Claro 20 días de vida De su campeón Lo saqué campeón Nací campeón A los 20 días Que no por así Sí 20 y algo 20 y algo de días Campeón progreso Tremendo el dato Che la secundaria Para Yo soy de Racing de Avellaneda Es otra cosa Pero Está dura Viste Para Estos que Que son de Nacional de Peñarol No tienen ni idea Lo que vivimos La gente Que no lo somos Ah obvio Es una lucha A mí me rompía Los huevos mal En la escuela Claro Yo ¿Vos sos de La Teja? No nunca viví en La Teja Pero tanto la familia De mi padre Como la de mi madre Sí Entonces Las dos familias Era lincha progreso Era imposible El partido nacional Es el clásico de progreso Estamos cerca Estamos ahí Al lado Sí Creo que ese es más clásico Que cualquier cuadro de fútbol Te diría Pero Está En la escuela de Jardín Ponele Yo vivía en Colón ¿Entendés? Sí Nada que ver con progreso Y me preguntaban ¿De qué cuadro sos? De progreso Ah está Pero Nacional de Peñarol No De progreso ¿Entendés? Claro Bueno En mi escuela pasaba Horrible ¿Qué me preguntás eso? La concha de tu madre O sea Me da lo mismo Es como que Vos me digas Nacional Y yo te digas Está Defensor de Danubio Claro No Entendés Te da lo mismo Pero A nosotros nos pasaba Que en la escuela Jugábamos El típico picado ¿Viste? Peñarol Bayana Sí Yo siempre Para que la hubieras Para que faltara uno Mirá vos Che ¿Cómo Cómo siempre Quedabas ahí Vos El matiles Era hincha de Wanderers Sí Y Iba para el cuadro Para emparejar Para uno de los dos Y había algún otro Que también se jactaba De ser hincha De otro cuadro Chicos Mentira Igual Porque A todos le tiraban A uno de los dos Menos a Matilesa Que también le tiraba A Mianor Pero el mare decía Que era hincha Deportivo Maldonado Tremendo bolso Yo voy a decir algo Yo no le tengo Nada 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 Está mal Júguenme Crítiquenme No tengo nada De respeto A quien es hincha De dos cuadros Nada Cero Cero No puede ser De Por ejemplo O sea A vikingo No le tenés respeto A alguno Pero el Chelsea Se sabe que no Cuento O sea Sí Bueno Está bien Pero no puede ser De Nacional y Progreso Por ejemplo No O en Argentina De Tigre-Boca Morón y River No 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 Coméntela La que te tocó Amigo Es como que tu familia No sea la que vos querés Pero justo Morón Ascenso Cuando va a jugar Con River Yo la que no te llevo Que seas dos cuadros Que compiten en el mismo torneo Claro Acá igual hay mucho Del interior Monogamia Alejandro Monogamia Patria y familia No pero del interior Bueno Luyo Luyo De San Carlos De San José De la institución atlética Para que me pongo Rionegro Se paga la muy bien De la institución atlética Rionegro Está bien Y de Nacional Y de Nacional Esa la banco un poco más Pero es Pero es Fútbol del interior Acá no transo Acá no es que La podés bancar o no Para mí es así Tenés que entender La realidad Que yo boludo Yo nací Tenía la cancha de Rionegro A cinco cuadras Está bien Si yo tuviera la cancha Progreso a cinco cuadras Y después soy de Nacional O Peñarol No Y si fuiste de Progreso Y pasaste de Nacional Y perdés un poco Respeto Ahí va Eso sí Y por eso Cuando jugamos Contra Nacional Peñarol Porque ni hincha ¿Entendés? No, no Ni cerca Pero pará Porque Claro Rionegro Antes preguntá Una burrada Me va a callar Y te pregunto después No, no Pregúntale Porque no sé En qué compito No, pero no es chicana La liga de San José Y la copa de Ofi Pero se puede cruzar En algún momento Con La copa Uruguay Que inventaron hace dos años La copa Uruguay Ya lo hablamos igual El año pasado Ya lo hablamos Que Lucho dijo Que hincharía claramente Por Rionegro Por Rionegro Y para Rionegro Ganar la Nacional Sería la vida No, pero por eso La gente del interior Mirá vos, escrachado Ahora voy a poner un tweet No te necesitas La del Liverpool La gente del interior ¡Pá! ¡Oh! ¡Mirálo! ¡Oh! ¡Es cercano! ¡Mirálo! Pará, volviendo a la pregunta La alegría más grande Que te acordás De Progreso Eh No, yo creo que He orado Pero el año pasado ¿La pre-libertadores? Sí Pero no eso Sino el Cuando estuvimos muy cerca De la pelea de campeonato Por ejemplo Algo que me pasó Muy salado Yo estaba en la cancha Defensor cubriendo Para tuya y mía En la radio Y había solo un resultado Que nos sacaba campeón Ese día Eh Nosotros ganando Nacional Nacional Estaba jugando Con Juguetú ¿Está acordás? Claro En el paladino Perdimos 1 a 0 Un tiro de Mejía Al primer palo Fue el de la borda Fue el de la borda Tal cual El micrófono colgado Del alambrado Y extraputear cualquier cosa Hubo que apagar El micrófono de ambiente ¿Por? Porque se metía El guacho Vio el micrófono En la cancha nacional Porque quedó El micrófono colgado Del alambrado La bandera Que tapaba el micrófono Y el loco Se metió Entre la bandera Y el alambrado A gritarle al micrófono Sin tener idea Para quién estaba saliendo Qué hermosa maldad Y se escuchaba más Al pibe Que a nadie relatando Mucho más Qué hermosa maldad Y aparte totalmente arriba La transmisión Estaba haciendo redes Pero elija No, no Fue caótico Ese día Esa fue la última vez Que nos mandaron ahí Después progreso Armar una especie De tribuna retráctil Y ahí estábamos Mejor Pero está Ese día Yo estaba trabajando Para la radio Estaba en las cabinas Del Francini Y arrancamos A los 10 minutos 15 minutos Perdíamos 2 a 0 O sea Tipo No había chance Y en eso Lo damos vuelta 3 a 2 Y cuando lo damos vuelta 3 a 2 Nacional Iba empatando Con Juventud Y Peñarol iba Con Cerro Largo Con Cerro Largo Que hizo un gol Después El gol Ahí va Pero antes también Entonces hubo tipo Un lapso de 3 minutos Que éramos campeones ¿Entendés? Claro Era tipo Cuando Costa Rica y Japón Estaban clasificando Y España le va a atacar Y tipo Y ahí yo en la cabina De Francini Que claro Yo estaba saliendo Para la radio Pero no estaba saliendo Siempre Era tipo No sé Lali venía 20 minutos Progreso 3 a 2 En los momentos Donde no estaba saliendo Al aire Temblaba Estaba como loco Temblaba Hasta que este dice Penal para Nacional No sé qué No igual vos no estabas Yo estaba Para mí yo estaba En el cambio del siglo Sí Juan Juan estaba en el estadio Fue de noche eso Sí de noche Fue el día de la bajada Me acuerdo Porque yo fui a la bajada En Francini Bueno No es que me acuerdo perfecto Me cagaron la vida Yo iba a ir a la bajada Y se suspendió por la lluvia El día anterior Y se pasó Para el día siguiente Claro Un jueves se jugó todo Ahí va Sí Sí Me suena Me suena a 6 de diciembre Mirá lo que te digo A mí me quedó bárbaro Porque jugábamos en el Francini A bajar en el Parque Rodó Ahí al toque Y da crucé Yo fui para el centenario Caminando re en pedo Y yo estaba Con la camiseta de Nacional Y arriba una campeona Del Manchester Porque había tenido examen Ese día En el Zorrilla A dos cuadros Claro Y no me querían dejar Entrar los policías Por la campeona del Manchester Y arriba Me fui para la otra puerta Y la escondí Y entré Me perdí otra juventud Pero cualquier cosa Del Manchester igual Del Manchester ¿Por? ¿Por los colores? No, de rojo Qué raro Está bien anticipallismo banco Bueno, bien ¿El deporte favorito? Pah Es bravo esa Porque Ah, todos los periodistas No, no ¿Cómo dudas? Me quedo una pendiente después A mí, ponele Para ver a diario el básquetbol Yo voy al básquetbol Y siento que Casi siempre me divierto Y es muy dinámico Es muy difícil que me aburra Hay partidos de fútbol Que me aburren Buena observación Ayer hicimos un partidazo Con Mauri Buena observación La reborgen bohemio Es un espectáculo Que a priori ¿Qué podés esperar? Con el mayor de los respetos Y fue un partidazo Alargue Terminó con triple en la hora Alargue La pasamos barro Claro Ayer un compañero Me invitan a un fútbol 5 Un compañero de trabajo Me invitan a un fútbol 5 A las 7 Y le digo No puedo Por bohemio la reborge Claro Me descansaron Todo el tiempo Y después De noche Es eso Fuimos todo de mal partido Alargue Triple en la hora Y eso lo podés ver En el fútbol A veces te comés Sí, un 1-0 aburridísimo Te comés garrones Que es tan duro Pero el fútbol De alto Ponerle Copa América Ahora Me vuelve loco Pero lo que preferís ¿Qué preferís? Mirá la pregunta que te voy a hacer Olvidate de Uruguay Que ahí tenés pasión ¿Ver la Eurocopa O ver los Juegos Olímpicos De básquetbol? Ver Ver tu casa Con Eurocopa Juegos Olímpicos de básquetbol Con el Mundial No sé Ahí me mató Es otra historia Es otra historia Pero Yo le pienso igual que Mauri Yo le pienso igual que Mauri Claro Y no a los más altos de fútbol ¿Y de básquetbol? O no sé ¿De qué cuero soy? Sí Ah, soy de Olimpia Pero He perdido un poco la pasión O sea Quiero que ganó Olimpia Tipo todos los partidos Pero ponele Tuve una época adolescente Donde iba todos los partidos Hinchas Fanáticos Y después que arranqué A trabajar en la radio Como que Eso se me pasó Con Progreso Nunca se me pasó Y yo la explicación Que le encuentro Es que De Progreso Fui de siempre O sea Tenía un año Dos años Y ya era de Progreso No O sea Con cuatro años Me cruzaba el Paladino A ver la formativa O sea Estaba en la casa De mis abuelos Gran Frente Y cruzaba ahí O sea Y Olimpia Me hice más 12-13 Porque iba al club Porque vivía en Colón Y empecé a ser mis amigos Y jugaba al básquetbol Y veía básquetbol Y obvio que hoy Quiero que gane Todo el tiempo Pero no No a ese fanatismo O ni siquiera Hasta ir a la cancha Este torneo No fui nunca todavía Por ejemplo Ayer ganó Olimpia Sí ganó Pero ponele mente Ayer llegué de la cancha Comí tranquilo Y al rato Entró a Twitter Y vi que había ganado O sea Obvio cuando ganó Golazo Pero tampoco No te morís Estaba desesperado Por ver si había ganado o no Pero acá es de fútbol Uruguayo ¿A quién le querés ganar siempre? Pregunté pelotos ese ¿A los grandes? ¿O hay algún equipo Que esté casi a la altura? No Vos sabés que O sea No tengo uno así Porque Yo qué sé Para nosotros acá Todos los puntos son la vida ¿Entendés? Entonces Muchas veces me dicen Ponele No pero ganar No sé En el parco En el campeón del siglo 1 a 0 Sufrir Todo el palito Obvio que es especial Ponele Ponele El progreso En el campeón del siglo Nunca ganó Es el único La única cancha Creo que todo Uruguay Que nunca ganó Estaba obvio Que a veces Ponele Nosotros le ganamos 1 a 0 nacional Yo estaba trabajando También para la radio Pospandemia El primer partido Que va a la gente nacional Estaba todo de tapabocas Hoy fue el día Que era el penal Leandro Fernández No Vergesio Vergesio Un penal que no existió Un invento Asesino A Leandro Fernández Me acuerdo Claro Y Obvio que ese día Estuvo bueno ganar ¿Entendés? Porque estaba el parque Volvió a la gente Y Pero yo qué sé En realidad De verdad Como que no No tengo Y otra pregunta Le quiero ganar siempre Otra pregunta Por ejemplo En la final es ahora Liverpool-Peñarol Vos querías ganar a Peñarol Para seguir siendo Los únicos campeones Del oeste Ponele No sé si por eso Para que no haya Más campeones nuevos Como quien dice Pero sí Querías ganar a Peñarol Sí Igual O sea querías que perdiera Liverpool En otras palabras Tazos mancha En otras palabras No Me pasó También en la de Danubio Wander O Nacionalorrentista Sí Pero Nacionalorrentista ¿En Danubio Wander Querían quedar en Danubio? Claro Que no se sigan sumando A la lista Pequeña de campeones Me pasa que siempre Hay excepciones Porque en ese Danubio Ponele a Carlos Canovio Fayan Canovio Y Leo Ramos Claro Que tenían cierto vínculo Con Progreso También estaba Pablo Lima Que yo lo conocía Otro Ahí vive La de la Teja Como que estaba También Tenía otro valor agregado En este igual Ponele Salió campeón Liverpool Y ponle Tengo un primo Que es hincha de Liverpool Y me alegré por él Bueno sí Pero también tenés amigo Peñarol Te hubieras alegrado No pero Pero si hubiera salido O sea Si es campeón Peñarol Por el mejor amigo Peñarol Lo más alegro Si ganan un campeón turuguayo ¿Entendés? Capaz me alegro Si ganan Alegro y Hortadores Ahora por ejemplo Él juega Rashin Contra Guachipato No Rashin Siempre Cualquier uruguayo Y si llega Y si llegara a la final Quieres que la gane Sí obvio Eso sí Yo creo que esa es una condición Que tenemos Los que trabajamos De este lado del micrófono Me acuerdo que De chico No pero eso ya Antes de trabajar No ni hablar Pero como que parte Que hincha por cualquier uruguayo Juega lo que juega Grité bastante El gol de Defensor a Boca ¿Se acuerdan? Aquella vez que le ganó Por Libertadores Diego de Sousa De Sousa O sea Ah no me acuerdo Pero estaba En el living de mi casa Solo Y me salió gritar ese gol O sea no pensé Si hay un gol de Defensor Lo voy a gritar Pasó y lo grité ¿Y los clásicos De la Ciudad Americana ¿Te gustó que se dieran? Sí o sea Me gusta que se dieran Como espectáculo Pero no tenía Prioridad por nada O sea He hinchado por Peñarol O por Nacional Si le sirve a progreso ¿Y a Ecuador fuiste? No Sí ¿Fuiste? Sí Ahí yo era Aparte de la De la comunicación Del club No tuvo ni gracia La serie en sí No no Dos a cero en el viernes Y después Allá en un momento Mira la gente Yo progreso seguía Allá en un momento Nos pusimos Uno a uno Creo O algo así Y poné Le teníamos que hacer No teníamos que hacer Dos goles Ah claro En el momento mío Pareció la gloria Pero ahora que pienso Faltaba ¿Cuántos socios activos Tiene el progreso? Porque aparte Está bueno como referencia Para tener Esta pregunta igual Me deja mal Porque no sé Si no estoy quedando pegado Porque yo capaz Tendría que saber Pero pará Porque Y elecciones Las últimas que hubo ¿Cuánta gente votó? ¿Tenés idea o no? Sí Más de 100 personas Y ahora A ver Lo que pasa que en realidad También activos es engañoso Porque ponerle Los menores no pagan Pero son activos Menores de 12 Creo que no pagan Pero va a haber Unos 800 Más o menos No no Progreso es uno de esos clubes Que está muy vinculado Con la cultura barrial Eso es indiscutible Sí Para mí es el equipo Con más vínculo Con el barrio del Uruguay ¿Y Villa Española? No, pero Villa Española no juega En Villa Ese es el tema No, pero aparte En masa de gente Sin que se enoje Alguien de Villa Española Creo que tenemos más ¿Dónde te pones En cantidad de gente? ¿Y después de nación de Peñarol? No, no No ¿Puedes nación? Si Cerro o Rampla Fueran el único cuadro del Cerro Tendrían capaz que Más vínculo con el barrio Que nosotros Pero al Cerro 2 Pero al Cerro 2 Lo divide en pila O sea Igual creo que los dos Tienen más gente que Progreso Sí, sí En gente sí Pero no tienen Ese vínculo Que la Teja Progreso Y Progreso la Teja ¿Y dónde Pero dónde te posicionás En cantidad de gente? ¿Dato objetivo de la realidad? Sí Sí, ¿basado en qué? Para mí Últimamente lo que Está llevando más Progreso Pero eso es relativo Porque es un campañón de Progreso No, no Pero este año no Sacaste daño Los otros cuatro años Que tuvimos en primera Que hubo años Que fuimos a Libertadores Y hubo años que descendimos En los cuatro años Estuvimos en el top 5 De ventas de entradas Mira Facto Que es un dato De la realidad No, para nada Al contrario No me dolía Para nada ¿Sorprendió? Yo si lo tengo que poner igual Te digo A mi criterio Progreso No, Nacional Peñarol Danubio Rample Cerro Recontra seguro Defensor también Defensor muy probable Sí Y ahí Y ahí Y ahí Pasa que basarte En la venta de entradas En realidad Es medio mentiroso Sí Por el de Danubio Últimamente no lleva mucha gente Por lógica de fútbol Pero Danubio tiene una banda de gente Y van todos Sí No Que llena de una olímpica Por lo menos Ah bueno Pero en algo En un dato objetivo También en algún momento Te tenés que basar Igual Sabes lo que pasa también Bien Mauri El hecho de que Progreso En los últimos años Haya jugado tanto en la A Como en la B Hace que cuando el equipo Esté en la A Bueno capaz que está mal Lo que estoy diciendo Porque en la B También ha llevado gente Progreso No pero además Ahí te estoy diciendo Cuatro años seguidos En el Top 5 Que cuando ya estás en el cuarto Y descendés Ahí podría bajar Un poco la venta Debería bajar Está bien Está bien Pero bueno Lo que pasa Hubo pila imponderable Ahí cayó la pandemia En el medio también Lo que sí estoy seguro Es que es un cuadro Que no genera odio En ningún otro A menos que haya cierta rivalidad No creo que ahora Liverpool creo que nos odia ¿Vos a ver? Sí Lo que pasa es que En las redes se la repica Sí Pero entre los dos me parece Entre los dos Pero no sé por qué tanto O sea Supongo que por el tema Del Oeste De ser el campeón Sí No creo que sea tanto El sentir ni de todos Los hinchas Progreso Ni de todos los hinchas Liverpool Pero sí En los partidos No se pica Entre hinchadas Pero al punto lío No O sea Sí al punto cántico Pero el otro día Con Racing También hubo cántico Ponele Y ni ahí Pero ponele La hinchada Progreso Tiene canciones Diciendo no sé No no Contra ningún cuadro O sea Una canción X Que vos digas Sí sí claro No Capaz que sí La puntual de No sé Alguna Que te va Para no sé qué No pero Salió el otro día Con Racing Estás en el momento Claro Salió el otro día Con Racing Ponele que me sorprendió Porque tipo O sea No hay rivalidad Con Racing ¿Entendés? Pero como que Pintó en el momento Pero te vas Asallado Claro Pero eso es el momento Por eso Por eso te digo No es que sea Claro Salió ahí Y de esas Sí puede haber Me gustó porque Progreso tuvo que cambiar La bandera Pero no la llevan más Creo Hicieron otra O algo así Antes era único Campeón del Oeste Y ahora decían Primeros campeones Del Oeste Uno de los campeones El más grande Del Oeste Ah es otra No es que la cambiaron Es el más grande Y ¿Qué te va a decir? No Para mí es el más grande del mundo Pero Silencio ha contestado Pero no Yo qué sé Haría que Haría que ver Pero qué ¿En qué? ¿En títulos? Ponele En general Títulos, gente Y ahí puede ser O sea Para mí Para mucha gente Cuando Liverpool Sale campeón Esa discusión Como que Se empieza de nuevo Para mí hasta el año pasado Hasta el año pasado seguro Y después de lo de Liverpool Capaz que alguno te dice Lo que pasa también Es real O sea Yo no soy tan anti Liverpool Que eso capaz que Hubo el hincha de Progreso Me está obligando en este momento Porque tendría que ser Discusión Tendría que defender más al club Capaz Pero Hasta antes de eso No había chance Que fuera más Y ahora en realidad Lo que pasa es que Liverpool Metió mucho torneo Chiquito Porque el intermedio Que está bien Está de más Pero por eso en su momento Ganó competencia Y todo eso Que capaz que la gente No se acuerda Y la daca del 80 Fue salada Mash Timpton En YouTube dice Los de Wanderer Nos odian a los gauchos Dice él No sé El otro día también Hubo algún cántico De Wanderer También eso Sí Se van para la Teja No sé qué Está Pero eso Sí Pero No Yo qué sé Me parece que es generacional Yo le hice esto Lo de Rampla El otro día Y con Rampla No En su momento A mí me habían dicho Cuando yo era más chico La gente más de tipo De 40 años Con Bellavista Tenía pica Viste que a veces Capaz que te da Pasa Ahí hay una banda Está Wander, River, Bellavista Fénix Fénix Liverpool Cerro Rampla Sí Progreso, Uruguay, Potevea Son una banda Sí, sí ¿Qué opinarías? Mirá que te iba a preguntar De una fusión de Progreso Con otro club Vos sabés que De chico Mi padre Siempre me decía Para que realmente Podamos ser competitivos Tenemos que agarrar Wander, Bellavista, River Progreso, Liverpool Cerro, Rampla No, pero te dejas sin cuadros No, no Agarrar todo Tres triangulados Y meter un cuadro Un tercer grande Como quien diga Un cuadro que estuviera a la par De Claro Y yo no estoy ni ahí Pero No te digo tanto No te digo tanto No, pero qué Con Liverpool Solo, ponele No sé Y plata abría Pero Pero No, no Yo no estoy ni ahí No estoy ni ahí Y verso O sea No, no Ni ahí Ni a palo Ni a palo ¿Por qué? Porque parece verso Y Y la SAT tampoco Por ahora tampoco No sé Capaz que Bien hablado Bien hablado En 10 años te digo que sí Hoy no Y ahora vos estás tranquilazo Pero en eso no va a agarrar nunca ¿Sabes? Qué malo Eso malo Pero tranquilazo Pero lo digo Porque el progreso El comité de base Ah, ok, ok Los socios no van a dejar nunca No, pero para mí Es como que el frente amplio Cambia los colores Si les estoy blanca No, pero vos decís que nunca Para mí Esto en 10 años Todos somos A Ah, no me digas ¿Vos decís que sí? Para mí O sea Me dolería Aparte de los grandes Progreso es el que puede poner más resistencia En los socios Sí, a Donubio A Donubio lo veo también Capaz que hay resistencia Sí, te digo Pero Lo que pasa es que en algún momento Dejá de existir Lo que pasa es que acá en los clubes uruguayos El tema SAT No sé si es porque quieran Si no porque deben Y bueno Es distinto acá lo hablamos No es como en Argentina Que Deportivo Morón tiene 15.000 socios Claro, claro Acá ¿Qué le va a decir a los tres socios que tiene Colón? Por decir uno No, lo que pasa es que Para mí hay un problema Pero es verdad que cada vez hay más En la B En la B Debe haber más SATs que no SATs hoy en día En la C Son menos Villa Española Que no va a agarrar nunca tampoco Y en la B ¿Quién queda de no SAT? Actualmente Habría que ver los cuadros Alguien que esté happy ¿Juventud? ¿Juventud no SAT? No, Juventud no Juventud en las piedras No Bueno, Juventud Uruguay Motegueo Uruguay Motegueo Sí, ahora si me pongo a pensar uno por uno Sí, o sea Si agarrás la tabla capaz Te das cuenta Pero Bueno, en realidad Plaza no es SAT Tiene un gerenciamiento Pero no es SAT No es SAT Y hay mucho En ese Gris En ese Gris hay Muchísimo Pero muchísimo En Argentina No sé, hay talleres Cinemales Claro Por él No sos a talleres Pero es parte de un grupo Claro De equipos Claro Así un montón Pero bueno Bueno, Atenas ahora creo que no es SAT Dejó de ser Fue Fue Porque ahora que dijo talleres me acordé Claro Era el mismo grupo Sí Ah, era fácil Claro Pero ahora me parece que no Pasa que claro Encima que son todos SAT Funcionan todos mal acá Pero lo que pasa que Funciona bien el Racing Ahora Sí, pero hay que ver cuánto O sea Ojalá que dure pila Y lo mejor para ellos Pero Era deficitario el fútbol acá Es un milagro Y el backroom ni te digo Pero está Está, pero el fútbol O sea Es como vos tener una empresa Y tu producto Da pérdida ¿Entendés? Porque el partido Del fin de semana Te da pérdida Vos estás deseando no ser local ¿Sacás? Claro O sea Perdés 200 palos Cada partido Eso del local Claro ¿Y eso cómo lo barras con los derechos? Y Sí Porque de algún lado Te voy a recuperar Sí Derecho Y cada vez el presupuesto es menor O algún sponsor Que lo dejas para eso Alguna venta Sí, alguna venta Si se te da Pero es que vos fijate Que donde se concrete lo de Luciano Y Liverpool Y Progreso empiece Yo de verdad te lo digo Le cambia mucho más a Progreso El 20% de lo de Luciano Que a Liverpool el grueso Claro Pero es así Porque Liverpool Más allá de que Liverpool Tiene la intención de ampliar el estadio 10 millones por el 70% A Progreso le queda Y son 30 Son 7 No, pero igual no es tan lineal Ni en pedo 30 No, porque hay que sacar Es de lo que le queda a Liverpool De esos 10 Que son menos de 7 Claro Un palo de 200 ¿No? Está igual un palo de 200 Si es el 20% del 30 El 30% de 10 30 Sí, pero no es así Porque de la venta De los 10 millones De los 70 El 70% a 10 millones Claro Vamos a la 10 Vamos a la 10 Si es fácil No, no El 70% a 10 millones Es a la guita Que paga el club comprador Pero de esos 10 millones Después hay Comisiones varias Intermediarios Ponele que a Liverpool Entre pitos y flautas Le termina quedando 7 u 8 Impuestos Impuestos hay abundantes Como todo Cuando pasa con un jugador de fútbol También hay abundantes impuestos Pero por eso Yo dije un palo y pico A Progreso Del 20 El 20 del 30 No, no Pero no es el 20 del 30 No, yo no es el 20 Eso es en las futuras ventas En esta no Porque Liverpool Es el 70% del valor Ok Entonces Progreso Queda prendido el 20 De ese 30 Ok Pero acá De los 10 millones Que agarra Liverpool O que se pagarían por Luciano Por el 70% de la ficha Se descuentan los costos Los costos Y lo que le queda a Liverpool Progreso Agarra el 20% en la mano Bien Bueno O en las cuotas que se paguen No sé cómo se resulta En la mano, en la mano, señor Claro, nada, el gol No, la costa Es ya, flaco Pará, tenés 20 millones de banco El millón y medio que me toca No, pero de verdad No, no tengo ni idea Cómo es eso Pero les cambia la vida Sí, obvio Igual hay muchas deudas A ver, ¿no? O sea, si tapamos la deuda Ya nos cambia la vida Porque quedaríamos sin deuda Claro Estaría de más Pero Tampoco es que Que la gente se imagine Que el año que viene Metemos un complejo Claro Para juveniles Un coso No, porque el Niapalo Che, ¿qué tanta diferencia Si es que la hay Estimo que sí En derechos televisivos Ponele clubes Que no son Nacional Peñarol No ¿Qué tanta diferencia hay? O es lo mismo Es el mismo contrato No, es más para Nacional Peñarol Pero el resto Todo igual Todo igual Y no sé la diferencia O sea, no sé cuánto agarra Nacional Peñarol Pero pará, una pregunta Capaz que sabés Capaz que no Desde que se televillan Todos los partidos No, es lo mismo Me parece O sea Sigue estando la diferencia La diferencia A favor de Nacional Peñarol No, no Pero pregunto Digo, pero progreso Bueno La pregunta En realidad No sé Hasta a dónde Expira Porque en realidad Hay que remontarse A prepandemia Y todo el día Sí, por eso Y además No, creo que era la misma O sea Capaz que es más monto El que se reparte Claro Lo que se reparte Es para todo lo mismo Y está bien Que sea más Para Nacional Peñarol Sí, está bien Ahí está bien O sea Porque Yo me podría poner En el termo En decir No Somos tú iguales Pero claro En realidad O sea Yo sé Que si juega Progreso X Lo van a mirar Mucho menos Que si juega Nacional Igual Yo lo dije Y lo repito Yo estoy Gratamente impactado La cantidad de gente Que mira cualquier partido De fútbol uruguayo De la O De la B Sea lo que sea Estoy sorprendido Porque lo veo En las transmisiones Que me toca hacer De partido Que vos decís ¿Quién puede estar Mirando esto? Un domingo a las 10 de la noche Un partido de la B Que yo voy con gusto En realidad Pero ¿Cuánta gente hay Más o menos? No, no tengo idea De la cantidad de gente Pero la cantidad de mensajes Que llegan Cuando tiramos una consigna Ahí digo Guau Qué cantidad de gente Incluso hemos hecho juegos De a ver si hay gente En todos los departamentos Mirando el partido Y llegan mensajes A mansalva Ah, es que mirá O sea Yo miro todo Si pudiera O sea Todos los partidos Pero me consta De mucha gente Que me tocó hacer partidos Que coincidían Con partidos Grandes de la Euro Y la gente Estaba mirando El fútbol uruguayo Hay gente que le gusta El fútbol uruguayo Le podés poner en frente Real Madrid-Barcelona O Manchester City Manchester United Y mira el fútbol uruguayo Es verdad, eh Bueno, vale ¿Qué? A tratar A tratar Como hacer su hundido Mi página favorita De Twitter Claro Pero, bueno ¿Por qué me voy a meter Un quilombo gratis? No, no es quilombo No es quilombo No es quilombo No es quilombo Pero es una realidad Perdón, Ale Yo lo poco que veo Es para cortarse los dos huevos Pero es que nosotros Ya sabemos Que es para cortarse los dos huevos Claro Y nos gusta eso Ok, ok, ok No, y ponele Si vos sos hincha de un cuadro También Vos ves el partido Como que Hasta para ver Qué pasa Claro Claro Te sirve que empate Que gane Yo casi todos los partidos Lo encuentro en un sentido Aparte la penca, ¿no? No, ponele El año pasado Nosotros ya habíamos subido Y jugaba Plaza Contra Boston River Y Plaza ya había bajado Entonces yo era hincha A morir de Plaza Para que Boston River No tuviera tres puntos más Para este año Sin saber qué iba a pasar Penal en la hora de Boston River Un lunes a las cinco de la tarde Y te encontraste haciendo un puñito Y lo atajas a Dawson Y yo pego un grito ¡Bien! ¿Entendés? Al tipo Completamente tomado Por el fútbol ¿Ya no mirás mal A la tabla de promedio Este año? No, sí, obvio Siempre Posta Era la primera que entró ¿Cuántos tienen ustedes En la anual? 31 11 arriba de Rampla Y Miramar Sí, yo en realidad Lo que miro Es que hay que llegar A 43 Porque con 43 Matemáticamente te saldrás Y con 43 Tiene que pasar algo muy raro Para que no te salves ¿Y cómo hacés para no hacer 43 Con lo que quedan por jugar? Un año tuvimos 17 fechas sin ganar ¡Oh, no, no! 17 fechas 17 fines de semana Que no conociste la historia El problema fue Que hasta esas 17 fechas Creo que habíamos perdido una vez sola Y una vez que rompimos eso No perdimos más en el año Ah, claro No ganaron más en el año No, no, no Después de que Después de los 17 Arrancamos bárbaro Ponele, perdimos un partido Hasta que arrancamos una fecha 17 sin ganar Y una vez que ganamos No perdieron más Solo perdimos la semifinal de Copa Uruguay Con defensor en el Francinio O sea, por la B no perdimos más La última fecha en la B ¡Ah, perfecto! Me acuerdo Podíamos En la última fecha en la B Podíamos subir y bajar a la C Posta, boludo ¿Y se metió en el playoff? No, nada Pero con eso no lo entendí Bueno, el año pasado ¿No pasó algo parecido con No sé si era Rampel o Sudamérica? Puede ser, sí Que en la última fecha Tenía la hecha El año pasado no era la anterior Espantoso Yo me voy a hacer con un córner A un jugador Porque claro Los jugadores no estaban sabiendo Todos los otros resultados Y como 8 resultados influían Era una locura Y en un momento Faltaban tipo 2 minutos Y los jugadores iban a ganar Lo desesperado Y si perdíamos Íbamos a A repechaje Con lo de Con lo de la C Con lo de la C Que después jugó Que subió potencia Contra no sé quién Con Colón no fue No, Colón Colón ascendió Ah, Colón ascendió, claro Pero nosotros íbamos a jugar Con potencia Creo que jugó con central español Ahí va Algo de eso Sí, sí, sí Y claro Nosotros ahí ya De ascender ya no teníamos chance Y de descender Si nos hacían un gol Sí Entonces muchachos Entonces juega más Y va Mario García Me acuerdo A tirar un córner en el Palermo Contra la esquina Tipo corriendo Y nos acercamos Como tres cintas Contra la de la Blanca Y el baño No, al revés Trae uno para el córner Aguantala acá Ya está Nos ciro el empate Claro Ahora hay que no perder Pero está Ese año fue el que estuvimos 17 Sin ganar ¿Viste lo que pusieron en YouTube? Juan Ese puso Lo que sí Deberían tirar abajo estadios Y construir uno pro Bellavista, River y Wander abajo Y si se hace uno nuevo Por ejemplo Al mejor estilo San Siro Con los de Milan Bueno, capaz que San Siro No lo podemos hacer acá Con la fusión Tiró ahí, ¿no? Sí Me están puteando Porque claro Lo leí exactamente al revés A los de Wanderers Nos odian los gauchos Puso Mash Y yo dije exactamente al revés O sea, él es hincha de Wanderers Y siente que los de Progreso Los odian Ah, pero creo que no Igual, ¿eh? No sé O sea, con uno municipal Que lo yo en elicio No le podés decir A un hincha de Wanderer De 60 años No Para mí todo eso no va Pero bueno, yo leo No, y aparte El viernes está divino Hoy voy para el Estás y yo A jugar Nunca jugué ahí ¿Por qué es 11? No, 7 Ah Porque la ponen en 3, ¿no? Sí O más en el Palermo Ahí va Sí, claro ¿Vos seguís laburando? Sí Pero en la cancha Enfrente al estadio Ahí va ¿Qué es fútbol? ¿Fútbol atrás? ¿Fútbol 5 es? Fútbol 7 ¿En qué laburás? Una liga ahí Amateur también ¿Cómo se llama? Liga Centenario Ah, sí, sí La Rey Ahí va ¿Qué son los sábados Domingo de mañana juegan? Ahora y todos los días Yo igual voy Uno de los dos días El fin de semana Pero ¿Pero qué sos, organizador? Claro, ahora que Me iba ahí como Administrador general No voy tanto a la cancha Los primeros años Está muy bien esa cancha Yo hice el curso de entrenador Y lo hice ahí Con los gurises Y está muy lindo La de pocos sitios Fueron de las primeras canchas De bag y fútbol Que pasaron a tener Pasto artificial Claro, aparte yo jugué ahí Sí, fue hace poco Yo jugaba Después del liceo Iba para ahí Era todo tierra Está horrible Un torneo así Amateur Horrible Y jugábamos ahí Estaba mal Estaba mal ¿Qué fue que ganó? Fue un presupuesto De intendencia Sí, pero algo de eso Porque la intendencia Está metida ahí Pero, claro Aparte hizo las tres La de pocositio La de rayo Y la de mirador ¿Me cuidan al lene? ¿Ya vengo? Sí, lo cuidamos ¿Cómo es esto? Él tiene derecho a irse Está en mi contrato estipulado Una vez por un ratito Una lástima que en mi documento No digas un sol No Una lástima Es una lástima Porque te gustaría Un par de cinco minutitos de descanso Estaría bueno Cinco ¿Más? Vamos a ver Se va y nueve Tienes días que viene y once Días que te cae y veinte Nunca sabés, viste Nunca sabés Che, ¿hace cuántos años que laburás en esto? Periodista Desde el 2009, 2010 ¿Cuál es tu mayor, tu bestseller? ¿Cuál es tu hito? No, fui al mundial de Rusia ¿A laburar? Sí, a laburar Todo salado Bueno, este nos cuenta Que ir a cubrir un evento así es Salado O sea, está impresionante Pero es desgastante, ¿no? Sí, sí, pero igual A mí me encantó Me encantó O sea, para empezar Era la primera aquí a Europa Claro Que ahí ya te rompe la cabeza Porque está Nos sentimos Unos desgraciados, ¿no? Pa, a mí Yo no conozco O sea, yo nunca llegué a Europa Como te digo Y llegué a Rusia Y dije, pa, viste Cuando escuchás Primer Mundo Sí, sí Evidentemente es esto Eso que dicen Primer Mundo Y vos te calentás Cuando sos sudamericano Sí Y te dicen sos Tercer Mundo Y... Pero lo sabemos igual O sea, nos enojamos Por una cuestión de patriotismo Y de sentido de pertenencia Pero cuando te chocás Con esa realidad Después, tipo De viaje de turismo Fui a España y a Francia No me pareció tan Primer Mundo Como... Como hay Claro, pasa que Sí, y el contexto también Sí, obvio Que acomodan todo Pero, pa, fue un país increíble Increíble Y tú peor ves Que dijiste Cómo mierda No fui abogado Lo que sea Ah, no De chero Hay de todo Hay de todo O sea Yo qué sé O sea Sí Básquetbol O sea Pila de ese Que son No sé Las once y media noche Tercera largue Invierno Termine, muchachos Hace un frío Que tenés el gorro La bufanda Coso Tenés los hinchas atrás Que putean Que no te putean a vos Pero ya que estabas Ahí en el medio Capaz que te comiste Una puteada también Y yo así La otra vez No me acuerdo Hace ya como dos años Llegué Estaba llegando un partido Doblando la esquina Del bondi Y me arrancan a putear No Y ahí Decí que llegaba Una bondi Y le digo Vos Qué hice Nada Pero por tu condición De periodista Porque pasabas caminando Sí Que ya nos vas a dar Para atrás Y no sé qué Y si ni llegué Ni parado Por lo menos Esperá que Claro Esperá Que pase algo Para putear Pero está Igual Nunca la verdad Nunca pasé Situaciones Peligrosas De verdad O sea Más que alguna Boludez Nunca nada Pará Y partido de copa Aparte de progreso ¿Has metido alguno De visitante? No De visitante no No Fui No O sea Yo soy re hincha De la selección Fui bastante Bueno Ahora fui a cubrir Con la radio El Uruguay Argentina Tuve más Tuve más Porque además Ganar El último campeón Del mundo Yo no conocía La bombonera Si conocía El estadio River Pero la bombonera No Y está Estuvo bueno Estuvo bueno ¿Pero fuiste a partido O tipo vacío? No El Uruguay Argentina Ah Qué pajero ¿Pero fuiste al El chavo uruguayo? No Fui a trabajar Fui a trabajar Éramos Abajo O sea No Éramos La tribuna Como oficial Sí Ahí a unas bancadas Ahí O sea Igual Una fila más abajo Está la gente Normal Hinchas Era como una bancada Previa a eso No era cabina Tampoco Pero ahí que No le dan Lo que se ve en la tele Que son los palcos Le dan la otra Claro La otra Te da Abajo de la cámara Ahí va Abajo de la cámara Es raro eso Sí Y que en realidad Ni siquiera Estás muy cubierto Tampoco De hecho Decí que estuvo Bastante bien La gente argentina Porque Claro Cuando el primer gol Intentivo Todos los colegas Gol O sea Nos paramos El segundo no tanto Porque ya como que fue Distinto Y uno también ya Pero Pero el primero La reacción intuitiva Fue de todo O sea Tanto mía Como de la gente Que tiene mucha más experiencia Que yo No 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 Viste que chica Que es la tribuna de enfrente Pasa Yo quedé muy sorprendido Cuando fui No Y nos Nos pasó que es muy apretado El lugar donde estábamos nosotros Ponele A todas las moreles Es apretado O sea Para que pasara yo Se tenían que parar Diez personas Y yo pasara tipo Por arriba Permiso Perdón Permiso Y claro Y todos los colegas Que estaban al aire Seguramente Porque claro Yo estaba haciendo notas afuera No sé qué Y llegué más Ponele a sentarme No sé Cuarenta minutos antes del partido Claro Y ya los colegas Estaban al aire Previa Y yo pasando Por atrás Que claro Ponele en los estadios Acá la verdad que no pasa Tanto en el estadio Como en el campeón del siglo Que ha jugado a Uruguay Sí Es bastante más cómodo Que la bombonera Y bueno El estadio River también El estadio River está ¿Fuiste renovado? No Renovado nunca fui Fui antes Cinco minutos Putos No Renovado es una locura Sí Yo fui contra el River ahora Nacional River Y es una locura Fui con el Chávez Visitante Está demás Sí Es un teatro ¿No? Yo bueno Tuve la tribuna esa En la final de América Fui a ver Uruguay De hincha Y está bien Está bien Y ya había ido Algunos partidos De eliminatoria Uruguay-Argentina También De hincha También Pero está Mucho mejor En Monumental O sea Está y ahora remodelado De ser ¿Vas que viajaste alguna vez? Sí Fui a el sudamericano Chaco Ah después ¿Chaco que fue 2013? 2012 creo Fue la primera que tuvo Ranger Ahí va Que dirigía Pablo López Ahí va No estuvo Batista Eh Y Y está Esa Esa vez Después Liga Sudamericana El año pasado Te acordás que fui a Olimpia y Aguada Que jugaron Ahí va en San Pablo No, no En Buenos Aires En Buenos Aires Boca y uno chileno Sí Sí, me acuerdo Y capaz alguna más también Que no me acuerdo ahora Sí Este ¿Qué tenés para mí, Nachito? ¿Eh? ¿Qué tenés para mí? Una buena poronga No, mentira Pero no te podés regalar Pero no te podés regalar Pero sos un idiota Perdón, Mauri Pero te pido Eh No Estoy en situación de Ya 35 de julio Y estamos a 15 Quería preguntarte Con tu experiencia Que te caracteriza Cómo te llevás con el tema Y la palabra Ahorro Son solos Y bueno No es la mejor época Para afrontarme Teniendo en cuenta Que estamos afrontando Una mudanza Pero Pero bueno A lo largo de tu vida ¿Qué? Ponele Yo de Está bien, ¿no? Otra escala Otra escala Pero yo de Guachín Tenía una Una bota Grande Media militar De cerámica Que ahí iba a poner Nunca la abriste Sí, hoy no tiene sentido Que la abra, ¿no? Hoy queda más lindo El adorno Claro Que mis 10 pesos Yo guardaba monedas Como loco también Y una vez por Semestre Te diría Armaba Me encantaba contar monedas Y las armaba En aquel momento Imagínate Armaba Pilitas de 10 pesos Las enganchaba con cinta Iba para el kiosco Y le daba No sé, 500 pesos Me sentía millonario Qué hermoso Millonario Qué hermoso Que era robarle monedas A nuestros viejos, ¿no? Bueno Capaz me estoy contando enfrente Eh, ponele Sí, está bien Sí, era de lo que te quedaba El cambio Y lo vuelto Viste, lo vuelto Sí, yo me acuerdo Sí Tengo muchos recuerdos de eso ¿Vos tú tú vas con el ahorro? Sí, ni más lejos Mirá, te voy a contar cortito Pero lo voy a decir Aunque capaz que no debería Pero me daba a mi viejo 20 pesos Sí Para que le fueran a comprar cigarros ¿Sabes cuánto valía la caja de cigarros? No 18 Y los otros dos nunca volvían Claro Digo, párate Muchas veces me lo gastaba en el kiosco Igual no sabía No tenía capacidad de ahorro Claro, claro Después me di cuenta Que podía guardármelos Totó a vos con tu vicio Por las camisetas La palabra ahorro No En cuanto al vicio Estoy mejorando Bien Y ahorro recién este año Estoy empezando a Poder llevarlo a cabo Siempre me costó Horrores Lo que está claro Es que es difícil Es difícil para Sí, pero uno a veces piensa Que tiene que ganar mucho dinero Para ahorrar Y en realidad Ganando lo que gane Es cuestión de adaptar el presupuesto Y tener una capacidad de ahorro Por más mínima que sea Pero segmentar un pedacito De tus ingresos Para guardarlo Me gustaría traer a un Economista Sí Pero más que un economista Alguien como que Sí, no sé si de inversiones Basta, basta Basta de la pobreza Basta No, pero A ver, hay un aspecto Que claro Más o menos uno sabe Cuánto ingresa por mes Y más o menos Uno sabe cuánto tiene De gastos fijos Sí Gastos fijos Llámese alquiler Luz, wifi Celular Seguro médico Todo lo que vos quieras Sí Y después hay todo un espectro Que yo le llamo ocio En mi vida cotidiana Sí Que es salir a comer O pedir comida O salir de joda O lo que fuera O viajar O lo que fuera Entonces cuando vos te pones Un objetivo De tal fecha Quiero hacer tal cosa Por si te da algo Irme para afuera con Sofi Y ver cuánto vale esa movida Tenés que proyectarte A mediano o largo plazo Guardar un poquito Pero hay otras maneras De ahorrar también Sí A ver Jubilación vas a tener Es un mecanismo Escuchen bien Es un mecanismo automático Y funciona a través del interés compuesto ¿Qué significa esto? ¿Qué? Que vos invertís Y eso genera ganancias Que se vuelven a invertir El ahorro en la AFAP Te pertenece Y lo podés controlar A través del estado De tu cuenta Que te envía la AFAP O podés verlo Las veces que quieras En el sitio web Es importante Que los trabajadores Sepan Que no se descuentan Aportes extra Por estar afiliado A una AFAP Bien Y yo lo voy a decir Bien claro Porque tiempo atrás Me informé acerca de la AFAP A ver Y yo tenía un preconcepto Muy feo ¿Qué? Que yo había caminado Por la calle Y se me acerca alguien Y me dice Estás afiliado A la AFAP Y yo inmediatamente Uno piensa No, gracias No salí Y cuando empezás A investigar Un poquito más al respecto Te das cuenta De la cantidad De beneficio Que puede llegar a tener Y repito No hace falta Tener un gran ingreso Para generar capacidad De ahorro Presten la atención E infórmense Porque les puedo asegurar Que en este caso República AFAP Puede serles una solución Para empezar A construir su futuro De verdad lo digo De verdad lo digo Porque es así Es un preconcepto Que tenemos los jóvenes Yo ya no soy joven Pero cuando era joven Lo tenía De que estos vienen A sacarme la plata Y en realidad Todo lo contrario Lo que quieren es ayudarme A manejar mejor Mis ingresos Y mis adornos Bien Así nomás Perfecto Alejandro Perfecto ¿Sabes lo que hacía yo Para hacer plata Ahora que terminó Empezaba diciembre Empezaba noviembre Y con los pibes del barrio Agarrábamos un peluche Le encajábamos Que era el Judas Y pedíamos monedita Y claramente Esa moneda No gastábamos un peso ¿Cómo el Judas? No sé qué es el Judas Acá se hace Una monedita para el Judas Acá se hace Hay una tradición Que los niños Hacen a mano Un muñeco Que representa a Judas El traidor Entonces Se pide a la gente Por la calle Me das una monedita Para el Judas Entonces El 25 O sea El 24 de noche Se le llena de bombas Y se lo prende fuego Y esta es la tradición Que por ejemplo En el barrio Creo que es la blanqueada ¿No? La blanqueada que se hace No sé Sí Que se prende fuego La blanqueada Fue un jugador gigante Siempre es un personaje Mirá Fue Luis Suárez Fue Marini Río Fue Mujica El que venga Pero que te representen Como Judas Y te prendan fuego Me lo pongo completamente Es más simbólico Claro Nunca entendí mucho igual Luis Suárez Marini Río Imagínate Soy gurío No sé No es eso Es eso El tópico me excede Mi familia es guría ¿Cómo es el nene que dice? Eh... ¿Qué te va a traer? Armas del árbol Eh... ¿Cómo es? No, porque mi familia es guría ¿Qué te va a traer papá Noel? Algo así Sí, mi familia es guría ¿Cómo nos podemos olvidar? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste para navidad? Nada Porque mi familia es guría Y se va corriendo Clipazo 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 Ay Dios Bueno ¿Cómo sigue tu vida Son Sol después? Esa pregunta Me va a salvar Yo creo que me voy a estar Por morir un día Y mi cerebro va a decir ¿Cómo? No, te voy a contar ¿Cómo sigue tu vida? Ah, no Me voy a ir para atrás primero Me voy a ir para atrás primero Tenemos el problema Tenemos el problema en casa De que la heladera Congela todo lo que se le mete adentro Pero ese problema Lo cantaste la semana pasada Bueno Ya no podés haber tenido el problema No, porque hoy era el día Ayer fue un momento De enorme frustración Casi casi duelo Al momento de ir a comer la milanesa Y cuando le fuimos a poner mayonesa Estaba congelada la mayonesa Fue Viste Nos abrazamos No, no, no Nos abrazamos con Sofi y los dos A punto de llorar No, no Es como que me saques limón Se murió la mayonesa Bueno, no, peor No, limón congelado No, no hay con qué Bueno ¿Cómo puede coger No, no te haces una idea Pero antes funcionaba bien O en algún momento funcionó bien Nosotros nos mudamos Con la heladera ya estaba Nunca funcionó bien Desde que nos mudamos Hicimos un montón de gestiones Nos pasaron diferentes piques Nada lo pudo solucionar Hoy era el día señalado Y vino Gabriel Gabriel El reparador de heladeras Especialista del edificio Sí Apenas la abrió Me dijo Yo no te puedo arreglar esto Dice no Es una heladera Que viene Que es importada de afuera Y yo no tengo el respuesto Pero ya me di cuenta Que por el tipo de hielo Que se está formando Hay un problema En la ventilación de la heladera Yo no tengo como resolvértelo Igual para que voy a llamar A los dueños del apartamento Para ponerlos al tanto A ver que me sugiere Bueno Cuestión En dos días me cambié la heladera Bueno Ah, gollo Esa es la conclusión A la que llegamos Che, qué derrota es Aparte Sofi estaba yendo De una escuela a la otra Y yo explicándole Mirá Me picó tres millones de cosas No entendí un carajo En dos días me cambié la heladera Y me mandó un mensaje Pero como sos un inútil ¿Por qué no le preguntaste Que tiene la heladera? ¿Qué carajo me importa Saber que tiene la heladera? Si yo no la voy a arreglar Yo lo que te iba a decir Es que ni la va a comprar Te van a dar otra Sofi me puteaba Porque yo no le pregunté Al tipo si se podía hacer Algún invento Me dijo Mirá La única manera Que tengo para sugerirte Que en estos dos días No se te congele todo Es que la desenchufe de rato Pero claro Está todo armado Y no se puede desenchufar la heladera Porque es como una heladera Que está incrustada En los muebles Y es imposible Sacarle el enchufe Che, qué frustrante Ponerle la generación De nuestros viejos El service no lo podía No le podía decir cualquier cosa A mí me pueden decir Che, mirá Lo que pasó fue Que viene un enano Y te cagó todo adentro Y tenés todas bolitas de caca De un enano Y yo te voy a decir Sabelo, hermano ¿Cuánto me duele? Es frustrante, boludo Pero acá ni siquiera Es cuánto me duele Acá es que hago Porque el apartamento Venía con la heladera incluida Y yo la estoy pagando En alquilar todos los meses Entonces, ¿alguien se tiene Que hacer cargo? Ah, pero ahí se hace cargo La dueña Por supuesto Supuestamente en dos días Venga mi heladera Mientras tanto Seguirá usando limón congelado A nosotros se nos rompió Mañana tengo visitas Aprovechá Para tomar helado de limón Claro No, no Yo me emocioné también Porque aparte olía rico El limón congelado Dije, no, 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 no sé Pero ¿Qué, milanesa seca? Menos gracia No, ¿sabes lo único Que no se congeló? El ketchup Se ve que por el tomate Ahí, no sé qué Tiene otro efecto Porque es el mejor Es el mejor Es Supervivencia No, sufrí Extrañé la mayonesa Pero Bueno, está Vino el técnico De la heladera Toda esta situación Y pum, pam, pam Las mimones afuera Dicen también Es una buena Es buena también Sí De hecho Sofi metió un par de mandalinas En la heladera La fase acá No tenía que abrir la cuela Completamente congelada Y sacó toda de la heladera Para afuera Es que Porque nosotros Nos acostamos Con el optimismo De que Mañana se va a arreglar sola Mañana va a abrir la heladera Y no va a dar nada Congelado ¿Y leche? Y leche Las voy sacando Permanentemente O sea Para la cadena de frisio Buenísimo Bueno, ¿qué querés que haga? Si no se me congela Una cadera De almendra Que no tiene que estar en el Ustedes saben que yo soy fanático De la coca común Sí Y le prohibía a Sofi Guardar las cocas En la heladera Preferís ponerle hielo Tiene sentido Me frustra tanto Agarrar una coca común Cerradita Hermosa Divina Y ver que está congelada Porque por más que se congele Ya parió el gas Claro Claro Sí, no, no Entonces, escuchá Vos metés en la heladera Tus bebidas A la coca común Déjamela fuera Yo me ocupo El de té es tremendo El de té se para atrás Ta, ta, ta Para cómo venimos Hoy ya pasamos La primera prueba ¿En qué sentido? Y de tu buena conducta En cuanto a lo Hice la cama ¿Otra vez? Por supuesto Sí Es mi función Es mi función Es mi función ahora Ah, hacer la cama O sea, es una de mis funciones Y si la pileta quedaron cosas Las lavo ¿A qué hora salieron cosas? ¿Eh? Si quedaron cosas Si quedaron cosas O sea, no es tu tarea esa Yo no tengo tareas Escuchá, este La tarea No, pero la de la cama dijiste Está en 1997 lo que pasó Claro, la tarea Esa casa Es otra cosa Relatar siete partidos por día Ahí es el aporte del maestro Este, pará No me pelees ¿Qué haces? No, meto huevo Claro, soy limitado Pero meto huevo No, está bien Está bien Es más, ayer terminamos de comer Y le digo, ¿querés que lave? Y arranco a lavar Y me dice, ay no Y lavo de ella No le gustó Ya como arranqué a lavar Qué hermoso Yo descubrí que esas cosas Antes las peleaba Ahora digo, perfecto Pero ¿cómo pitás? ¿Eh? ¿Cómo pitás? Sos malo, eh Sos malo Sos malo Ajá, jil Acabo de entender No, para Claro, porque era una pregunta válida Y resulta que hoy Yo, Sophie, se fue para la escuela No sé qué, no sé cuánto Y me entro a bañar Empezate a hinchar las pelotas temprano Hoy No de la mañana Ya estabas echando las pelotas Sí, porque tuve que llevar el auto al service De los 10.000 kilómetros Uh, no Yo voy Me levanté 7.40 Me levanté 7.40 5.000 kilómetros 7.40 de la mañana Me levanté Qué duro Para llevarlo a las 8 Son caros, ¿no? Lo serví No me digas cuánto Pero son caros Que es caro Sí, son caros Vale, te das cuenta Son caros Mi auto sigue en el médico O sea, me cuesta ¿Sabes lo que pasa? Yo siento que decir caro o barato Lo tengo que comparar con otra cosa Y como acá es el precio estándar Que más o menos conozco No, pero no Pero es algo que sale una Te sale 3 gambas y Es caro 3 gambas de dólar Sí Más, mucho más Sí Bueno, el petizo seguirá luchando y viviendo Como se puede Seguiría que anda en torno a 15, 16.000 pesos Ok Más o menos Por lo menos el service de 10.000 kilómetros 400 dólares Perfecto Y bueno, está Dejé el auto, lo tengo que ir a buscar ahora un rato La vida es un espanto Y me entro a bañar Sí Y yo ya había contado Que la segunda noche Que nosotros dormimos ahí con Sophie Sophie se entró a bañar Con la puerta del baño abierta Sí Y salió todo el vapor del baño Y se prendió la alarma de incendio Del edificio Entonces está La única sugerencia es Bañarse con la puerta cerrada Entonces me entro a bañar A mí me gusta bañarme con el agua muy caliente Y en eso veo que Empieza a cinchar la puerta a la perra Pero tú ya lo contaste, boludo Afuera del aire, le conté No, no Sí, afuera, la puerta Antes de entrar Te iba a tratar de cagar Y yo te iba a... Entonces Eva Que es la perra Que desarrolló una hermosa capacidad De abrir las puertas Que son No de este pestillo De coso Sino del que Sube y baja Exacto El traba la puerta Y sabe cómo empujarla Con la patita Y empujar con la cabeza Yo te rompe huevo los perros de Sofía Ahora que está en clase ¿Por qué? Y para, boludo Me dormís en la cama Me abrir la puerta No, dormís más en la cama Te tengo que sacar afuera Te tengo que cortar a la casa Estamos muy bien Estamos muy bien en la convivencia Qué raro Qué raro Empieza a sonar toda la alarma del edificio Incendio Los perros se pusieron a llorar Como locos Sentían que se derribaba el edificio Y yo me seguí baneando Durante 30 segundos más Esperando que algún vecino Apagara la alarma de incendio Que todo el mundo sabe dónde está Hay un panel ahí Y veo que no pasa nada No pasa nada No pasa nada Y está Pobres perros No estoy llorando Yo no puedo dejar que la alarma suene Me encajé la toalla Tipo ¿Cómo se dice? Cuando te la... Te envolvés en la toalla Y me pegó un pique corto Del primer piso A planta baja Me metí en el garaje Y todo en toalla Con un frío Horrible Pero está Después volvieron a la ducha caliente ¿Nadie te vio? Micropene directamente Nadie me vio No tenía pene Claro Sí, sí Directamente era algo ¿Para cuántos son en el edificio? No sé ¿Cuántos en el edificio? Pero lo gracioso que debes ser Ir caminando y ver a Lali corriendo en toalla Claro Yo le dije Si alguien vio una cámara de seguridad Yo puedo haber reído Está haciendo homofía Parece el Edison Sol En bata Todo mojado así Me muero, boludo No, para la probabilidad De que alguien te viera No, no, no sé Pero no lo dudé Sobre todo porque los perros Estaban llorando Jugado por jugado Jugado por jugado ¿Solo fuerte? No sabés lo que es Insoportable En todo el edificio Aparte es un ruido muy finito Muy molesto Lo que pasa es que si otro la paga Capaz que es una cagada Porque en realidad Está pasando algo en serio Sí, nadie sabe que está pasando Claro Vos sos el único que sabe Lo que está pasando Pero es que capaz que no Capaz que yo la pago Pensando que soy yo Y se está poniendo a favor del ocho Pero Yo qué sé Pero eso sería Tremenda casualidad La probabilidad Era muy alta Porque aparte estaba Una humanidad importante Había generado el vapor Pero bueno No te podés banear Ni tranquilo No, tal cual No puedo ni banearme tranquilo ¿Y qué querés que haga Totomancha? ¿Qué querés que haga? ¿Que deje que la alarma suene? No tenía tiempo Tenía que seguir baneando Recién había entrado a la ducha Y no Porque me dice Eso lo puedo hacer yo Vos no Sí, yo sí también lo puedo hacer Y lo hice Sí, boludo Pero qué va Claro, no tenés opción tampoco ¿Qué vas a hacer? Nada Nada Pará, ¿y después qué juega? ¿Verdí Rojo? ¿Quién juega? Unión Atlética a Goves Mirá vos 20-15 cancha Unión Lindo partido Televisado Lindo partido ¿Tres pa' él? No No tengo estudios Lo único que me jode Es que quería ver el partido de Racing Y ver el menos del primer tiempo Racing hoy juega a las 7 El Gonzalo está como loco Racing en Concepción Contra Guachipato A la noche juega Rosario Inter 9 y media Qué lindo partido Ah, ya volvió el fútbol ¿Ya está? Hoy Hoy vuelve el playoff de la Sudamericana Mañana juega a Boca Bien Mañana juega a Boca Bien, 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 bien Excelente Y las vueltas son la semana que viene ya, ¿no? Creo que sí La Boca va a estar linda Boca que no juega con nadie Va a jugar Vuelve a romper al retiro Pero no tiene jugadores Creo que juega el negro y barra de 4 El chicho, Serna de 5 Pataglia Che, algo que nunca hablamos O sea, hablamos Lo que está jugando Matías Acevedo ¿Vos lo estás siguiendo en Instagram? No Pero veo tus historias Veo tus historias Vos me compartís cosas No vuelve loco Es que estoy ahí en mi pollo mal Matías Acevedo es el guachito Que descubrimos con Nacho ¿Te sigue? No, le escribo y no me responde Mati, dale, Mati, dale, Mati Lo vimos en el campeonato Que organizó Albion De Pioneros Su 16 en aquel entonces Y este guacho ya había tenido Minuto con la reserva Y vimos que tenía pasta de crack Le hizo dos goles Un golazo y un gol de penal Al seleccionado argentino No sé si era Nacho se quiso perder En esa teta Pero No vuelve Tiro, paré y no vuelve La pelota bien No, no, ningún pelotudo Ya se dio cuenta Ya está ahí, boludo Ahora está haciendo Pretemporada con primera Falta menos Falta menos para tu cumple Se viene Se viene a Camperita Dos meses No quiero cumplir más Nos hacemos todos los boludos ¿Cuándo cumplir? ¿27? Sí Pa Como Curco Bail Tampoco pa Tampoco pa La concha tuya A esa hora murió Curco Bail A esa hora A esa hora Veamos Sí, el club de los 27 Y tengo todos los números Evi Wynhouse Tengo todos los números ¿Querás ahí en ese? Hay unos pares A ver quiénes forman El club de los 27 No, Freddy Bergui Ya te hago 40 No, pobre Freddy Pasaron bastante Hasta ahí Nacho Hasta ahí Pasaron bastante noche Pobre Freddy Qué bárbaro Ah, boludo Son la banda Es una gocha Jimi Hendrix Brian Jones ¿El club de los 27? Jim Morrison Kurt Cobain Y a ver El bello dijo Jim Morrison Marrella Yo escuché mal Se escuchó Si hubiera sido Lujo Lo sé Algún otro Le daba la vuelta Pero que haya sido El bello Me hizo mirar Te sacamos bueno Kurt Cobain Hijo de puta Mike Miller Jimi Hendrix Igual Chupa pija Pero es un chiste No, bueno El ultigram ¿Y qué onda lo de Mbappé? ¿Ya está? ¿Se aburrió el mundo? Está bien, está bien Sí, ya está El fútbol acaba de terminar ¿Apareció ayer, no? Presentación Hoy ¿Hoy fue? Hoy fue Hizo la misma frase que Cristiano Ronaldo Hizo un 2-3 a la Madrid Y dicen que tuvo muchos puntos en común con lo que había hecho Cristiano ¿Viste cómo habla el español? Pero es Increíble Amigo mío De toda la vida Torcuato Nació en Quilio No me había enterado ¿Por qué habla también el español? Porque en Asiento Cuarembó No sabía No, pero En el Mónaco él ya no estaba con Falcao Igual es raro Y bueno, boludo Pero después estuvo en el PSG Siempre tenés uno Está bien Y lo hacemos notar Pero se supone que Y el loco sabe que va a ir al Real Madrid hace 4 años Boludo Se habrá puesto a estudiar Eso puede ser Hace un año y medio que la tiene clara Aparte el francés y el español son tan distintos Pero vienen los dos Igual el italiano es más parecido todavía Al español Viste que si vos leés cosas en italiano entendés La gran parte Para mí es más que Nosotros pensamos de que entendemos Bien escrito No, yo creo que se puede interpretar bien Hay un hilo muy famoso de Twitter que es una conversación entre alguien que habla portugués Español Italiano Y está Esos tres Y toca uno a los idiomas Pero se entienden Y tipo Te dicen entre ellos Pero te estoy entendiendo Vos sos consciente Vos me hiciste cagar de rilla Ahora que me acuerdo Con la conversación que inventaste Entre Entre Oliver y Bielsa Me cagué de risa Cuando lo leí No sé por qué ¿Vos te mandás? Ahí está Así te quiero Siempre para adelante Vos te mandás Dodo pa'l culo jeje Buenísimo Me hizo reír mucho Me haces El formato Del estilo Hola soy Lucho Y voy a salir a caminar Por hasta El humor de Whatsapp Es mi impronta Ya lo haces hace bastante Pero ese es tuyo Si lo copié No me acuerdo de dónde O sea lo hago Hace tanto tiempo Que lo presenté Lo hizo muchas gracias Che y esto Un espanto Igual no cambió O sea está Está en vapegue No el único cambio Es en vapegue Es un asco Es un asco Sí pero No ¿Qué haces? ¿Qué te planteas? ¿Qué haces? Falta Camavinga Y falta Modric ahí Que podrían jugar también ¿Cómo planteás Tácticamente Un partido contra esto? Yo te voy a decir una cosa Apuntale a Mendy No no Yo te digo una cosa No sé Si juegan así No sé No 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 sé si va a terminar Siendo más Que lo que es el Manchester City Como equipo En cuanto al funcionamiento Por el tipo de entrenador También ¿Explicó? No capaz de te explicar O sea yo sé que se trata De ganar Y el Real Madrid Le ganó al Manchester City Sí Pero cuando uno piensa En el mejor equipo del mundo Creo que la mentalidad De todos apunta al City Por la manera en la que tiene De jugar ¿O no? Ah pero Con el Real Madrid Voy de vuelta Con el Real Madrid En las conversaciones El Real Madrid siempre Voy de vuelta Voy de vuelta Para explicarme mejor Si el Real Madrid Jugara en la Premier Sigo pensando Que el favorito De ganar la Premier Es el City Muy bien Ahí me expliqué El concepto mejor Bueno pero juegan Los dos la Champions ¿Quién es el favorito? Guerra punto Punto para Ahí ya pesa la mística Del Real Madrid Te mata Y otro montón De situaciones Porque son De alguna manera Instancia de mata-mata De 180 minutos Las últimas dos Champions Que gana Real Madrid Son épicas No la anteúltima Es increíble Es increíble No la anteúltima Fue la peor de la historia Estuvo para morir Diez veces Y no moría más No y esta con el Bayern Fue épico Sí Eso también Eso también Pero Pero No sé Siento que No sé si el Real Madrid Podría O sea El Manchester City Es una máquina Sí Este es un equipo Que va más allá De la máquina Porque es otra cosa Pero por eso me pregunto Si jugar al Real Madrid La Premier Bueno ahora cambia El formato de la Champions Igual van a estar Lo mismo ahí En las definiciones Pero Si jugar al Real Madrid La Premier Yo sigo pensando Que el estilo del City Lo pone más favorito El tema que ponele Capaz que el Barcelona Le puede ganar la Liga A este Real Madrid Pero la Champions Va a estar durísima Ganársela Sí Bueno Es la primera vez Que van a ser Muy recontra favoritos De los últimos muchos años Sí Porque siempre que eran favoritos Era el Barça Y rompiendo la pelota Siempre que la ganaron En los últimos años O sea De las últimas dos Que ganaron No partían como favoritos Ni a Pan Desde Cristiano Ronaldo Capaz Por eso Bueno pero ahí Estaba Messi En el otro lado Y tenías Ni esta Bueno capaz Un poquito más para atrás O sea Tenías una competencia Llegó un par de finales Ahí sobre todo El Atlético Madrid Ahí era ¿Qué dolor vos? El Real Madrid Sí ¿Qué dolor esa? ¿Cuál de las dos? Esa no dolió Y la de Sergio Ramos Esa boludo Esa ¿Godín es o no? No pero yo digo La primera Tu jugador Tu central Cito a Santi Cup Y digo que Godín estuvo A que Ramos Cerrara ese Cazazo Para pasar El mejor El segundo del mundo En ese momento Ah igual no sé Si no lo era Bueno está bien Pero el hecho Pero venía de hacer el gol Para salir campeón de España También Contra el Barcelona Claro El Barça jugó a amarillo No el Atlético jugó a amarillo El Atlético jugó a amarillo Por eso Si le hacía el gol Al Barcelona Y al Real Madrid De la nada Para ganar los dos títulos Cuando el Atlético No era lo que es hoy No O sea Estaba el Guaje Villa No estaba el Atlético No me acuerdo No estoy pirando Me parece que no O sea jugó Pero no sé si estaba No para mí a Villa no Capaz estoy pirando Me parece que no Este 21 a 30 mañana Independiente Independiente del Valle Boca Sí Va a estar lido Y A ver Che tópico Darwin Núñez Ahora que porque Uno de los pibes puso Que la Champions Era de Liverpool de Darwin ¿Qué va a hacer ese loco? Puede pensar No 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 Pero suje el club Uso Uso el comentario Sigue en Liverpool Por ahora sigue Sí pero no No pica ¿En qué? En la Champions ¿Clasificó? ¿Clasificó? No sé Sí Sí Estuvo ahí peleando Con el Arsena Las últimas tres fechas Perdió todos los partidos Es verdad Y estaban ahí Pero habrá clasificado Sí boludo El Chelsea no No El que se va para Atlético Es Julián Álvarez Estaba saliendo Sí Aparentemente Y sí Que quiere protagonismo Dijo Y sí Que deja de romper los huevos Igual está bien Para el resto Sí Está bien Aguerrido No El Choto Sio me El Choto Sio me decís vos Podría más igual ¿No? Mata a jugadores Sí pero ¿Dónde lo ponés? ¿En qué cuadro? No te lo van a vender a la Premier Ni a Palo Sí Al Real En el Bayern En el Bayern No pero no Nessa Kane Boludo Ok se pasa a hacer lo mismo Pero ok Está bien que es un fracasado Está bien que es un fracasado Sabía que iban a hacer eso Ah pero invirtieron millones Sí Que lo van a llevar al otro No No ganaron nunca nada Ese tipo Y tiene No Esta Bundeliga la va a ganar Esta Bundeliga la va a ganar No puede ser Es tremendo El Hoffenheim vete En 700 puntos Es tremendo lo que yo digo Posta que eso fue increíble Increíble Uh Inter de Milano 27 agrio Bueno se fue Southgate de Inglaterra Se fue Southgate de Inglaterra ¿Qué hablas? ¿Qué es Southgate de Inglaterra? Southgate de Inglaterra Ah Que le criticaban que Nunca hizo jugar bien al equipo Pero quieras o no Se metió dos finales Y una semifinal Está pero es verdad igual Nunca jugué Metió final de Euro Dos euros ¿no? La Italia La pasada ahí está La pasada ahí está Y mete semifinal del Mundial 18 2018 Y queda afuera contra Francia En cuarto de final del último Mundial Con el penal que tira Sí No te acordás Es que era minuto Noventa y pico No, no, no Ante, antes 75 debe haber sido 80 como mucho Ah, pero igual vos O sea, bueno campeonato Los cuatro Sí, pero siempre se le reclamó Que el equipo no juega bien Ah, pero si llegás también Vuelvo Vuelvo a lo mismo, eh ¿Cómo hará ese loco, boludo? Está bien Al margen de que son millonarios Son famosos, al margen ¿Cómo hacés, boludo? Para aguantarte la cabeza Eh, Mauri Yo perdí un campeonato de pádel Segunda final que pierdo Segundo Que jugamos 15 gordos somos Eh Y no sabés lo Hasta que fue el partido de Argentina Que fue la noche Muy contrariado mentalmente Muy Y yo ahí pensaba Y le decía a mi compañero Decía, vos Imaginate perder una final De Libertadores De Champions Sí, hoy Imaginate, boludo Y errás un penal ¿Entendés? Debe ser Yo no sé Los deportistas me quedan Mucha admiración Sobre todo en lo mental ¿Cómo hacés, boludo? Para vivir con la frustración Y hay deportes que están salados Porque, por ejemplo El fútbol, ponele Capaz que en tu mente Son once Y vos te podés ir Ta, o mi compañero O el técnico Claro O el presidente O no sé quién Se la mandó Pero en el tenis, ponele No tenis, golf Sos vos Todo de uno No, no, no Tenés que ser muy fuerte Y ponele la época Federer Nadal Que ganaba uno Ganaba el otro Y capaz que Federer ganó Veintiuno Y perdió ese Y decís Pá, soy un desastre Total Y ganaste veinte No, y mirá Te voy a decir dos cosas Nada que ver una con otra Pero viste que estoy haciendo Unas transmisiones de partidos de FIFA Correcto El otro día me tocó hablar Con uno de los que juega Con uno de los que juega Con el MVP de la jornada Que es un argentino Que tiene diecinueve años Que es pro Que juega en no sé qué club de Argentina En la liga de Argentina Entonces en un momento le pregunto O sea, ya me queda recontra claro Que el talento lo tenés No sé si hay alguien Que vos consideres que juegue mejor que vos Pero al margen del movimiento de los dedos Cómo trabajar la cabeza Porque si te pasa en la vida real A todos nos pasamos Jugando a partir del Playstation Que te pones el balde Porque la cagaste O por lo que sea Ni sé O sea, ya siento que con los dedos No tengo cómo mejorar más De lo que estoy haciendo Farmos Tipo, de verdad O sea, como diciendo Ya llegué a un nivel Que no lo puedo ¿Se puede gozar la novia? Que no lo puedo No, la niña se lo Ya llegué a un nivel Que no lo puedo superar Entonces ahora estoy trabajando Con un coach Sí Para aguantar los momentos de frustración Estamos hablando de un tipo Que aspira a vivir De jugar al FIFA y al Playstation Sí Ah, pero ¿cuántas veces Fuiste a jugar al Play Con tus amigos Perdiste el campeonato Y te fuiste a acostar re que más Re que más Imagínate ahí por puntos Por la plata Por todo Claro, boludo Pero yo te hablo acá De que el guacho De repente Lo está cagando el pelotazo Al rival A la media hora Al rival Se va a ver Y cómo hace Para mantenerse En la línea de juego Que venía siendo superior al rival A mí lo que debe ser Un viaje para ellos Es el cambio de FIFA Porque año a año El FIFA cambia Y si viendo hay grandes cambios Hay cosas A ese nivel debe cambiar pila Obvio A nuestro nivel Decimos bueno Se mueve más o menos Pero también deben ser Los que tienen más capacidad De darse Y son los primeros Buscan trucos Y cosas Y deben comprarse La preventa De la preventa De la preventa Pero aparte El fútbol que juegan ellos Es muy de truquito ¿No? Sí No sé Nunca vi Vos podés responder Yo te digo Vas a jugar un partido Y estás más tiempo Haciendo las tácticas del partido Que jugando Claro O sea Muchos errores Me encanta tirar roles Uno de los secretos Está en el movimiento Que hacen los jugadores Cuando ellos no lo manejan Ganar espalda Cortar hacia adentro Por ejemplo Todos mis extremos Hacen eso Y los laterales Y algunas situaciones así Y después también Tienen algunos truquitos Que son inmarcables Y hay una pregunta Que a mí me encanta hacer Que aplica también Creo que para el básquetbol No sé si tanto para el fútbol Porque creo que en el fútbol La respuesta La pregunta es la siguiente ¿Mina fea? La pregunta es la siguiente Y la podemos después diversar No sé si diversar Diversificar Perfecto Diversar Disciplinas La pregunta es la siguiente Una excelente defensa Sí Es insuperable para cualquier ataque O un excelente ataque Es imposible de resistir Para cualquier defensa ¿Qué más difícil? Si vos Si yo por ejemplo En el básquetbol Estoy convencido Que un excelente ataque Supera cualquier defensa Porque puede tirar Un tipo macado Por tres hombres De manera excelente Y la puede meter igual Entonces No es un excelente ataque Pero te quiero decir Por mejor que haga las cosas La defensa El ataque lo puede superar Y pensemos en ejemplos En fútbol En el fútbol Yo creo que el ataque También supera la defensa A la MSN no había nadie Que lo pueda frenar Por ejemplo Nadie Nadie Pero estás hablando de Ese nivel Claro Pero Italia salió campeón del mundo Ponele En el 2006 Y era una defensa Durísima De hecho Cannavaro Fue el mejor jugador Mundial ¿En serio? No me acuerdo de ese dato Fue la primera vez Que fue un defensa jugador De la Muni Mirá boludo Real Madrid No era una bestia No, pero pará El balón de oro Lo gana Zidane en el Mundial Cannavaro sale El jugador del año Si no me equivoco Claro, por eso El balón de oro Pero era una bestia Cannavaro Era impasable Pero después te digo Después te digo Por ejemplo En el fútbol Yo pensaría En general pensaría Que un ataque Es imposible bancar Para un excelente ataque Si, pero tenés Pero tenés el ejemplo Real Madrid Contra el City Que fue Se plantó en Inglaterra Hizo el gol Y aguantó Y aguantó Y en la larga Aguantó Y aguantó Y aguantó Y después lo ganó Por Menales Hay ejemplos puntuales Pero también Llegaron al gol Creo que la regla La establezco Si tuviera que establecer Una regla en el fútbol Creo que un gran ataque Es imposible de sostener Para cualquier defensa En términos generales Bueno, en verdad También está la frase De que los equipos Arman atrás para adelante Sí, pero eso Es la filosofía De acá entrenador También El mejor ataque Es una buena defensa Obviamente Necesitas una buena defensa Y un buen arquero No estoy hablando De si tenés que elegir Dónde poner todas tus fichas En el ataque o en la defensa Bueno Pero se enfrentan El mejor ataque del mundo Contra la peor defensa del mundo Y yo creo que varía un poco Del deporte La respuesta De cuál gana Sin duda Si es la peor defensa del mundo No, no, no Pero dijiste eso El mejor ataque Contra la mejor defensa Ah, pero es muy difícil Porque vos ponés En el voleibol En el tenis Vos tenés el mejor ataque Y también tenés la mejor defensa Que te salva todo Y qué haces Salen 0 a 0 En algún momento Se rompe el partido ¿En qué decís? En el voleibol O en el tenis Bueno, sí Pero ahí Pasa que seas distinto Porque justo Son situaciones Principalmente en el tenis La defensa también es el ataque Porque es el golpe Claro Que vuelve la pelota Hacia el otro lado Entonces es relativo Yo creo que aplica más Para deportes más colectivos Sí, vole, voleibol Algo de eso Sí, ahí ya no tengo idea No, yo tampoco En el Playstation Yo pienso que una gran defensa Es imposible de superar Para cualquier ataque Pero los pros me dicen Que no es así O sea, yo jugando Mis amigos siento Que si defiendo 10 puntos No me ganan Pero los pros dicen Que no es así Claro Pero no es un embuele El partido que se ve ahí O sea Porque de tanto truco De tanta cosa No se torna en algo Solo para entendidos No, no porque Llega un momento De unas instancias Del campeonato Donde ya te dejan De tirar filigranas Para llenar el ojo ¿Qué es lo que más ves? ¿Qué flasheas? ¿Qué es lo que más te hace flashear? Hay una viborita Que tiran Que le llaman La elástica Le llaman la elástica Que me vuelve loco Que es insacable Como que tiran La viborita de Ronaldinho ¿Viste? Y ellos eligen Cuando frenarla De acuerdo a donde Queda posicionado el rival Y de ahí mismo Encuentran el espacio Para sacar el pelotazo del arco No, el tiro Porque es al borde del área Marca por tres Claro Te tira la viborita Con su pum pum Pero lo que me impactó Que eso está recontra estudiado Seguro El campeonato Se juega en modalidad Y que todos los equipos Están en media de 95 Entonces los únicos Dos equipos Que aparecen En estas instancias decisivas Que ya estamos En las semifinales Son Noruega Y el Darnstadt Porque son jugadores Que el más bajo Más de 1.80 Claro Porque como se equiparan Todas las demás cualidades Claro Y la verdad Que estás al lado Estás al lado Incluso me voy a dar el gusto De jugar contra el campeón A ver por cuántos goles Me gano nomás Claro Pero está Tengo ganas De que me caen a goles Si haces un gol Es un campañón Sentí que no la veo Le dije O sea No sé quién va a ser el campeón Pero con los cuatro Que hablé Que son los clasificados Le dije Me va a sacar la gana De jugar con vos Si sos campeón Claro Pero juegan ahí mismo Y aparte les pregunto ¿Decí que te puedo hacer coquillita O es imposible? ¿Y qué te dicen? Y tratan de ser sutiles Para decirme imposible Y cuando te vean Que juega con la flechita ¿No? Hay gente Pero la flechita ahí no No creo No creo Ah Es online No pero las finales Son presenciales Claro ¿Y qué? ¿Vienen de Argentina? Uno viene de Argentina Los otros tres son uruguayos Qué hermoso Está re pegado Pendejo Juega de la play Te pagan el pasaje No no Se lo paga él Ah listo Entonces no te está pegado O sea la competencia es uruguaya Él decidió jugar Ok Si sale campeón Se lleva mil dólares en efectivo Ajá De ahí se paga el pasar Ajá Si sale vice campeón Gora 500 dólares Ya está También se paga el pasar Quedó duro Igual la apuesta tampoco Porque tampoco te cambia la vida ¿Qué? ¿El pasaje? Mil dólares no 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 El pasaje Ah pero O sea si es lo que te gusta Vení Son mil dólares Y el pasaje sale 50 No no 100 Ah claro Y de vuelta Y de vuelta Claro 100 Bueno tal Son 900 dólares ¿Sabes qué? Ah por eso ¿Cuánto le come la firma? No y aún así Le debe gustar reconocer Ver el evento en vivo Va a ser una movida Extraordinaria Y ya lo sé Claro La verdad que Por Twitch ¿no? Sí Lo quiero ver Sí capaz que lo veo El 20 de julio 20 de julio Ahora El sábado El día del amigo El sábado exacto El día del amigo Es el día del amigo Claro el día que El sábado Y el antro llegó a la luna Niel y antro La disciplina del barrio ¿Cómo? Niel y antro Son dos Niel y antro Ah Niel y antro Perfecto Perfecto Ah Dios mío Qué ganas de jugar al play Mirá 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 el buen dato De lo que dice Magic Donchich A ver En el mercado ¿Está Magic Donchich en el chat? Eh Luquita Hoy por hoy Los defensas Están valiendo muchísimo más Por el tema de la estadística avanzada Demostrando que es más importante Una defensa que un ataque Yo no sé si están así Pero puede ser que se ha revalorizado La cotización de algunas defensas Que capaz que en su momento Eran infravalorados Sí Pero igual no llegan todavía A los delanteros ¿no? Es que el gol es el gol No el gol es el gol El gol El delantero es el guitarrista O el cantante de la banda Necesitas a los otros Pero esos dos se van a llevar la plata Y las pibes O los pibes Lo que te guste Aparte vale el doble Claro Para mí esta Argentina Tiene mejor defensa que ataque Tal cual Esta Argentina campeona de América Salió campeón mucho más Por lo que defendió Que por lo que atacó La anterior no sé si tanto No En el Mundial no Pero En esta Copa América Seguro que sí Dejáme pensar En esta Copa América Seguro que sí Igual Ah es buena eh Pasa que no 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 la pija Saliste campeón por Sin terminar eh Porque también tenés un medio campo Que te vuelve loco Bueno Te vuelve loco Pero si tenés que Si tenés que destacar Algo más de esta Argentina No lo pasaron La manera de defender O la manera de atacar No 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 defender Igual dijiste algo Con lo que yo estoy completamente de acuerdo Bien alguna No no En cuanto En cuanto a que Un año y medio En cuanto a que La principal fortaleza de esta Argentina Puede estar en el bloque defensivo Que suma los volantes Pero más allá de eso Considero que Habitualmente Habitualmente Los campeones De los grandes certámenes Sobre todo a nivel de selecciones Tienen un medio campo Son los que tienen el mejor medio campo Igual para Los grandes campeones Tienen un buen todo Bueno Sí obvio Que es el caso Es el caso Pero ante paridad En ciertos sectores de la cancha El medio campo Es lo que más puede definir Sí Pero ponerle Francia Campeón del Mundial Era todo ataque No Tenías a Cantea Matuía Pero Griezmann Lo que jugaron Griezmann Y Mbappé No estaba O sea en el Rússi Ese medio campo Era Matuidi Canté Que Canté Estaba Literalmente jugaba Con la chota Que se le arratraba En la cancha Pobre Y Matuidi Poguá Matuidi Canté Y Poguá me faltaba Griezmann Mbappé Y Y Chiru Que no hizo Un golpe Pero bajó Todo Mbappé Jugaba Medio Cabani Jugaba Medio Es que Matuidi Jugaba por un lado Y Mbappé Por el otro Claro Está Como corre Pero como corre Ese pendejo Esa huella Por favor Nunca había algo igual Yo en la cancha Pero nunca había algo igual En un partido O sea que un jugador Saque tanta diferencia Física Nunca lo vi Por si otra cosa Nada que hago nada Pero ayer me sentí Muy 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 feliz A ver Porque en tuya y mía Sí Estábamos hablando un poco Después de la final De la Copa América Más o menos lo que había dejado La Copa América Y yo dije que quedé impactado Por la Copa América De Richard Ríos Y lo que jugó en la final Richard Ríos Que me pareció que Regó la cancha de fútbol Y dije capaz que yo estoy Completamente loco Pero me hizo acordar Por la manera que tiene De tratar a la pelota Mucho a Luka Modric A Luka Modric Y ahí se me ríe En dos o tres Y Cere me dice Te voy a felicitar Le digo ¿Por qué? Y me dice Porque justo vi hace poco Un informe En el que Richard Ríos Decía que él jugó Al futsal hasta los 18 años Y que por eso tenía Ese atrato de pelota Y Modric dijo Que todos sus inicios Antes de ser profesional Fueron en futsal también Y me quedé contento Porque yo los asocié Ni simplemente porque me pareció Y encontré el punto en común Mirá vos Así que el mundo se divide Entre los que ven el fútbol bien Y los que no ven el fútbol bien Pará ¿Estás preparado? Siempre estoy preparado ¿Estás preparado para...? Bueno Son días que al menos yo Venía con la cabeza Muy metido en mi seleccionado Y bueno Hay que pasar la página ¿Estás preparado? ¿No estás preparado Para pasar la página ¿Para estos días De actividad sin pelotita? No, hay pelotita Pero ya no está La camiseta que más nos pesa Todo, ¿no? Y bueno Yo creo que son días Difíciles para la Humanidad entera, ¿no? Mala mierda El final A ver El final de cualquier Gran experiencia Como resultó Estas dos semanas Al margen del resultado de Uruguay De prender la tele Y ver España Y ver Alemania Y ver a Francia Y ver a Uruguay Y ver a Argentina Y ver a Colombia Y ver a Brasil Era satisfactorio Para cualquier amante De la pelota Pero ahora Hay que entender Que la vida sigue Y tenemos para divertirnos El fútbol uruguayo Con el intermedio La liga de ascenso De fútbol y de básquet Que están preciosas Así que Hay que seguir No sé qué opinás vos Totó Pero hay que seguir No, no, no es un centro Es simplemente una pregunta Sí, hay que seguir Está difícil El cambio Porque pasás de ver Partido de los mejores jugadores del mundo Con todo respeto Un Boston River Milamar Partidazo Partidazo Sin duda Sin duda Pero es un cambio Que bueno Puede ser Perjudica Que te puede dejar dormido Yo te he preparado ¿Sí? ¿Para qué estás preparado? No Para comentarte Alejandro Sí Buen fail Para comentarte Que el mundo, pibe El mundo se divide Entre los que nos animamos A comer takis Y entre los cabones que no ¿No? Si no estás preparado ¿Qué pasa? Ojo con el hashtag Ojo con el hashtag Hashtag No No Comas Takis Sí Hay tres tipos Fuego, explosión Y original Sí Paniza, ¿vos estás preparado? Ay, no sé Recién lo vi a Nacho Comer uno y Yo te puedo asegurar Esto va a actir Yo te puedo asegurar Que uno Uno es la ¿Aguantás? Sí Y te va a gustar tanto Que vas a querer comer el cheguto Bueno, dame a ver Y después el tercero Y ahí se empieza a complicar A ver Yo No Es en breve Es en breve Es el Uno bien Está cada vez peor igual Son picantes de verdad Pero si no está preparado No como ataque Ya sabes cómo es la movida Todo bien con los original Todo bien Pero me falta El bombazo Ahora están en todas mis picadas Tremendo Me auto influencié Pero en todas mis picadas Están los ataques Real 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 Fuera de cualquier tipo De acuerdo Maravillosos los taquis Maravillosos los taquis ¿Cómo siguen ustedes? El día Yo voy para el Prado ¿Qué hay? Fútbol Ah, claro Juego yo ¿Te vas a puntear? ¿A puntuar? Sí ¿Seguís? ¿A puntear no? ¿Seguís haciendo? ¿Te vas a puntear? ¿Te vas a puntear? No, eso de noche Después del partido Comás Comebal y eso Sí, sigo Sigo El último partido Lo jugué bien Ya creo que ya lo conté Que fue de rebote Es tremendo Es tremendo Como escuchamos Un futbolista profesional Hablando Y es un loco Que juega con gente Que fuma faso Antes de jugar Y está bien Antes de jugar al partido Está bien Es lo que tiene el Fútbol 5 Todos nos sentimos Obvio, boludo Estaba en el Fútbol 7 Porque Es otra cosa Tengo 90% confirmado Un acuerdo Con un equipo De Fútbol 8 O sea Fabricio Remana Acaba de postear Expect it soon Y está Es en realidad ¿Pero qué falta? ¿Cuál es el porcentaje Que falta? No, porque todavía No está abierto El costo de fichaje Para la liga esa Ah, está Están negociando La salida del club De su mujer Ahí está el tema Y entonces, claro Yo vengo jugando Dos Fútbol 5 por semana Desde hace mes y medio ¿Qué? En lo que estoy belloso Se volvió loco Por completo Y está Me quiero adaptar A Fútbol 7 ahora Porque físicamente Ya estoy mejor Pero necesito Fútbol 7 Porque es más grande La cancha Va más rápida la pelota Por el rocío Porque es abierto Y se juega más posicional Porque si no te morís Ayer estaba Ayer fue igual O antes de ayer No me acuerdo McFly mandó una foto Ah, su cumpleaños Boludo Me olvidé Me olvidé No, es mañana Casi me mato No, es hoy No, es mañana miércoles Y si me puso Un Twitter llorando Es mañana miércoles A ver, hay que ver Hay que entrar a Twitter A ver si tiene globitos El perfil A pelo dice que le gustan Es mañana miércoles A ver si tiene globitos El perfil 500 pesos ¿Qué? Aquí es mañana No, es mañana miércoles ¿Qué pasa que? McFly es tu cumpleaños O no, papá No, no tiene globitos El perfil Se viene mi cumpleaños Un año más viejo No descansés Lo puso el 9 de julio Sí, y hoy tu tío Ah, miércoles puso Que era cumpleaños Sí A ver, es mañana Mañana No, pero yo pensé Que era miércoles El otro día mandó una foto Del estadio Arenas del Plata Sí Y dijo que fue la cancha Que le regaló Más alegrías en su vida Un vendehumo No sé, yo ya estoy planificando Lo que va a ser Vino Ya estoy planificando Lo que va a ser la despedida Para este año Eh, bien, arreglate el quincho Son Sol Bien ahí Igual yo no puedo A ver, grita Grita como un Cabecapejá ¿Cómo grita? No sé, nunca había grabado Bueno Yo no lo vi Pero sé Es Cabecape Pero todo con el acting Me da vergüenza hacerlo Cabecape No, es Son Sol Yo iba a decir algo Ya estoy barretineado Demasiado Ya estoy todo baqueteado Diríamos En el barrio ¿Y qué barrio? Ahí En el famoso Punta Garretas No, ahora estoy Ahora estoy en No sé si es Barrio Sur o Palermo Tengo que confirmar Pero por allá ¿Garage? Sí, claro Sí, claro ¿Ahí mismo? Sí, claro Qué divino Igual si Soy el pibe, ¿no? Si encuentro No, dejarlo afuera No, no Igual hay lugar en la calle Cuando tengo que entrar un rato A la carrera Lo dejo en la calle Vos viste Mi zona es No, la peor del mundo Por favor Ese club de mierda también Me tiene podrido No digas cuál Ah, basta ¿Cuánta gente tiene? Pará Todos los días vas a llenar 20 cuadras Estocolmo Desastre Yo me quedé contento Porque vi que en la cuadra Casi siempre hay lugar Enfrente casi siempre hay lugar Pero Está Aparte me di cuenta Mejor Más rápido Yo he estado de una avenida A la calle En la Casa En la casa Pero sí Pero no tiene cantero en el medio Entonces vos venís de un lado Y podés doblar Digamos Cruzarte, descende y meterte Y si tiene cantero también Pero no lo puedo hacer Porque el ángulo del garage No me permite ingresar Si vengo del otro lado O sea, tenés que hacer las cosas bien Digamos Absolutamente Que me arrega Igual Igual no me quita el sueño Porque es una vueltita Manzana cortita Estamos bien Estamos bien Bueno, hoy de noche Unión Atlética Gobe, ya es lindo partido ¿Quién ganá? Está mejor Unión, eh Y ayer me dijeron Que Unión era el mejor equipo Hoy lo voy a ver Tranquilo Está muy bien, está muy bien Unión Quiero mandar Antes de tener el programa Un beso a mi madre Mi ídola, mi único Dios Te amo mamá Gracias por estar viendo Y cinco de la tarde Son sol Si querés nos quedamos Un minuto más Pero ya hemos llegado No, sale, me pasa Me tengo que ir como pedo a buscar el auto Al servicio Porque tengo que estar las 6 en la radio Pero está, dos minutos No me voy a quitar el sueño El otro día Una vergüenza lo que me pasó Che, ¿por qué está esta canción? Me gusta esta canción para cerrar Toto, nunca te conté ¿Recuerdas el día que nos fuimos de acá? Sí Que nos quedamos un rato Ah, sí, yo me fui en Bondi Que vos te fuiste en Bondi Porque no llegaba el taxi Sí La cagué por completo ¿Qué hiciste? En vez de pedir el taxi A la casa de Guayaquil Pusiste a Guayaquil Me corrigió solo el teléfono No me di cuenta No, no Y me llamó un taxi al rato Que estaba esperándome en Guayaquil Guayaquil es una casa en Carrasco Ciudad de Guayaquil No, no Y yo no encontré la taxi Por ningún lado Y tenía ¿Te vení? No, no, no Pero perdoná, muy malentendido No sé qué Y tenía que estar a las 6 en la radio Y eran 6 menos 5 Y estaba en la puerta de bueno Subí corriendo Jefe, llévame Me estás jodiendo Te juro por mi vida ¿Y te ayudó? Justo se estaba yendo Sos el consentido del canal Vos sabés eso Justo se estaba yendo y ligué Eso lo sabés Que papá Justo se estaba yendo y ligué Pero entre nosotros Ahora que no nos ven nadie Es el único que puede hacer eso Sí, sí Vos tenés claro, ¿no? Eso Yo creo que Sí, pero estás cagón Hubo varios factores que incidieron Primero que ligué Que justo se estaba yendo Porque si estaba en reunión Cagaba Segundo que le di un poco de lástima Porque vio mi cara de desesperación De que estaba llegando tarde A la radio Nadie le pediría eso Tercero Solo vos Nadie le pediría eso Solo vos Porque podés Bueno, no es que tenía que ir Hasta Cuarenbo La radio es a 10 cuadras de su casa No le costaba nada Pará Se enoja ahora El hijo de puta No le costaba nada llevar ¿Cómo hijo de puta? Contra, me llevó Bien Hubiera sido hijo de puta Si no me llevó Si no me llevaba Qué atorragante vos Me llevó jefe Mauri, muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a ustedes Invitado Sabés que En la casa de Mauri Más por la novia Que por Mauri Pero a bueno te vete Se interesa todo el día Mirá Mi novia es muy fan de La guantesentín La sentineta Mira Uy Y ya queda ahí Pero es sentineta también Si, a full A full Y después ya queda La triple OLE No sé por qué dije U Igual ¿Cómo comenzó? ¿Le diste para atrás? Si Un poquito Yo digo encima Yo miro también Claro Me salió de reflejo Porque me dio ¿Cómo terminaste en la penca De la triple? No, terminé Cuarto, quinto El tema que en el último Tiré Colombia Tiré Colombia Para ver si la ganaba Porque hablamos con el morro En la radio En tuya y mía Y me dijo que me iba a conseguir Un premio Y marchate Fui por todo Y está Y no Pero además El Kida primero puso empate La noticia perfecta No, igual Uno a uno No, la terminó ganando Uno a Kida como sexto ¿Ganaste vos? No ¿Qué ganas? Ah, boludo Pensé que sí Si hubiera ganado Era el primer tema del día No, salí como ochenta y ocho No Pero igual hay diferencia Del primero al ochenta y ocho Y Sí, veinte puntos Quince Que es mucho igual Es que es igual la nuestra ¿Qué nuestra? Yo nunca me enteré Que hubo una nuestra De cien personas Yo nunca me enteré Que hubo una nuestra El mono quedó ahí Top diez La nuestra ¿Cuál puede ser? ¿Pero cómo puede ser Que yo no me entere Que hay una de nuestros programas? Martín, ganó No entiendo qué hace Eva quedó segunda Y Nacho tercero No, es que Algo pasa Reni Me voy con mi amigo Santica Me parece Vos no te enteraste Porque Se habló en la vieja guarda En el grupo Está bien, maestro Pero me estás hablando De un grupo Donde pasan mil mensajes por día Si hay una penca Yo espero De mi compañero Che, ¿te han dado Viste? Yo no me metí tampoco Increíble que sepa Lali, vos no sepas Este cornudo Sí, sí, pues Lali Yo relojé Yo relojé Yo relojé O cada tanto Pero está Chau, no vamos Que yo está cansado Si, bueno, ¿qué pasó, che? Chau, no vamos Que yo está cansada Y tie a canalla Yo relojé Álvaro Chau, en todo Qué yo Chau, no vamos Marcada Cá, acércí Chau, no vamos Haciendo Chau